Doy gracias a Dios por otro día más Buenos días a la alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días a la vida Buenos días a Dios Buenos días, buenos días ¿Cómo están queridos amigos? Gracias por acompañarnos Acá en la ciudad de La Paz Estamos en un feriado especial 210 años de gesta libertaria Un grado centígrado Y estas son imágenes en directo ¿Puede creer el tráfico vehicular? Está así porque el caos es impresionante La gente continuó despierta después de la verbena Y así es como amanecemos en la sede de gobierno Que comienza un nuevo día Arriba los madrugadores de Bolivisión En este martes, segundo día de la semana En Santa Cruz de la Sierra Tenemos una temperatura de 19 grados centígrados Bienvenidos, esto es La Revista al Día La imagen más hermosa la que tenemos en Cochabamba Mire esa luna, una luna que enamora Una luna bayuna ahí desde el corazón de Bolivia Tierra Cochabambina Buenos días, tienen 8 grados centígrados Así estamos amaneciendo en diferentes lugares Del territorio nacional De inmediato vamos ya con la cuenta regresiva Porque así amanece Bolivia Ese rojo punzó y ese verde esmeralda De verdad nosotros contentos de poder homenajear De esta manera La Paz En este martes Con estos colores Que nosotros los paseños nos llenan De verdad muchísimas gracias Y por todos aquellos también Quienes se encuentran en diferentes puntos Del territorio nacional Y en el extranjero Hasta donde llega nuestra señal Hoy le decimos felicidades La Paz Los residentes en Santa Cruz de la Sierra También han festejado Y le digo buenos días Edmundo Buenos días a Nicole Chicos, ¿cómo les va? Qué guapa que estás hoy Muchas gracias Buenos días a todo el país De verdad que nos encanta Poder compartir todos los días La alegría, la emoción De estar con ustedes A través de las pantallas De la red Bolivisión Olinda La Paz Muchas felicidades En sus 210 aniversario Y también mandamos un saludo A los más de 450 mil Residentes paseños Que viven en nuestra tierra, Camba Claro que sí, como tú lo decías Héctor Aquí en Santa Cruz también Los residentes paseños celebraron Y celebraron a lo grande Porque fueron hasta el Cambódromo Hicieron una verbena gigante Con artistas invitados Platos típicos O sea, estuvo espectacular Yo creo que siguen festejando Yo creo que ahorita siguen, sí No, y de hecho chicos Hay de todo un poco para escoger Cuando hablamos de gastronomía paseña Obviamente lo más típico Es el plato paseño Algunos le colocan carne Otros deciden no colocarle carne Lo cierto es que es un plato muy rico Muy sabroso Y anoche, por ejemplo En La Bermena Hubo mucha gente que estuvo Y pasándola bien Y ustedes, a ver, cuénteme chicos Nicole, especialmente tú Que has estado recientemente Por La Paz ¿Cuál ha sido el lugar Que más te ha gustado? Me encanta todo de La Paz Sobre todo su gente Que es maravillosa Además de los paisajes Tuve la oportunidad De visitar muchos teleféricos Me falta el plateado y el café Que en la próxima voy a ir Pero la verdad que es hermoso Poder ver la ciudad, el transporte Bueno, la verdad que hay mucho por ver Muchos que no conocemos De verdad que tenemos ansia De poder llegar hasta allá Porque, como dicen Es una ciudad maravilla Y uno en la fotografía Puede verlo Puede apreciarlo Y uno quiere estar ahí Así que no, de verdad Muchas felicidades a este departamento Esta ciudad linda La Paz Que se merece todo En este su aniversario Y se vienen muchos festejos El próximo fin de semana También se viene La entrada de la Virgen del Socavón En Santa Cruz Así que vamos a estar ahí También presentes Porque son parte De los festejos julianos Perfecto chicos Permítanme por favor Unos instantes Porque quiero mostrarles Donde estamos exactamente Junto a la TEA Paseña En ese lugar Están Richard Pereira Y Bania también Buenos días chicos Que linda imagen De sentirnos paseños Es de verdad Un orgullo ¿Cómo están? Buen día Buenos días Sean todos ustedes Bienvenidos Aquí estamos con la TEA De Pedro Domingo Murillo Hoy un día histórico Para todos los paseños En estos 210 años Los próceres De la libertad Y por supuesto Con este lindo Pero lindo emblema Vaya como te va Buenos días No está haciendo mucho frío Como nos lo esperábamos Es verdad No está haciendo tanto frío Pero quiero decirle a Bolivia Buenos días Bienvenidos desde el Prado Paseño Estamos con la mejor energía Porque hoy festejamos a la paz Ayúdame a decir fichas Que viva la paz Que viva Sí señor Que viva la paz Saludos para todos los paseños Para todos nuestros hermanos Quieren vivir en esta ciudad Para quienes están en el interior Y en el mundo entero Bueno hay todavía las secuelas De un gran festejo Te digo aquí en la paz ¿No? Sí, sí Pasó la verbena Y hay mucha gente Que todavía se ha excedido En el consumo de bebidas alcohólicas Lo cierto es que por ejemplo Si me ayudas por favor pajarito Vamos a mostrar a la gente Le decimos así de cariño Todavía siguen vendiendo Anticuchos acá las caseritas Vamos a felicitarlas a ellas Por este gran trabajo Que han hecho Toda la noche Han trabajado Casera Toda la noche Hemos trabajado Sí, toda la noche caserita ¿Cómo nos ha ido? Bien ¿Qué quieres decirle a la paz? Que viva la paz Eso, muy bien Caserita, ¿tú qué quieres decirle a la paz? Que viva la paz ¿Te sientes orgullosa de haber nacido aquí? Exacto Chucuta Pico Verde Casera Ahí están las caseritas Tempranito Han terminado ya de vender Y ya no hay Richard para ti Anticuchos Sí, bueno, ya no nos sobraron Como tampoco existe ya los ponchos O algunas otras bebidas alcohólicas Porque estaban realizando algunos trabajos Nuestros amigos de la alcaldía Ya están realizando Ponches, ¿no? Ponches, no ponches Ponches, ponches Ponches con gente que estaba con ponchos Para abrigarse un poquito en esta mañana Y te decía que están realizando Un trabajo ya de limpieza Nuestros amigos de la alcaldía Así que ya la gente está retornando A sus domicilios Lo que sí hay es mucho transporte A esta hora es de transporte público Particular Servicio de radiotaxis Y la gente de a poco Retorna a sus domicilios Nosotros estamos con esta linda tea Miren, hermosa, por supuesto Parte naturalmente de esta historia En este 16 de julio Así se lo damos a la paz En este nuevo día Así amanece la sede de gobierno Una ciudad hermosa Un departamento que tiene mucho El turismo es increíble Cómo ha ido creciendo Una de las ciudades más lindas Ciudad maravilla También reconocida internacionalmente Y de verdad Es un privilegio Poder vivir en esta ciudad Poder compartir con la gente Hay ya movimiento A esta hora, Richard Y hoy tenemos un programa especial Exactamente Para todos ustedes Para un poquito recordar Lo que es la ciudad de La Paz Estaremos en diferentes escenarios Porque sea lo que tiene La Paz Es dónde ir a visitar Turísticamente No solamente en la ciudad Sino que también en el departamento Tienes desde Amazonía Tienes valles Tienes altiplano Tienes el agro navegable Más alto del mundo Tienes museos Tienes modernidad Tienes un bosque de cemento Con los edificios Tienes absolutamente de todo Eso es La Paz Con toda su diversidad Es por eso que el 2017 Ha sido catapultada Como la ciudad maravilla Y por supuesto Esta TEA que se encendió Tipo 7 de la noche De un 16 de julio de 1809 Encabezamos todos Por Pedro Domingo Murillo Junto a muchos Junto a muchos patriotas Buscando la libertad De esta parte del territorio Una TEA que jamás Se podrá pagar Ese que después En el 2010 Ejecutaron a Don Pedro Domingo Murillo Naturalmente parte de la historia Pero que la gente aún Ahora no la recuerda La gente quiere festejar Te digo, ¿no? Es cierto, es cierto Pero recordando por supuesto A los héroes de La libertad ¿No? Es el lema, ¿no? Es cierto De este año Para todos los paseños Y no paseños Toda la gente que vive En esta hermosa ciudad Hoy tenemos un festejo especial Y qué lindo Qué privilegio Estar en este sitio Querido Richard Mucha gente ha venido Hasta este lugar De diferentes puntos del país Principalmente vacaciones Para poder tomarse fotografías Para poder conocer Un poco más de la historia Hoy también vamos a Por supuesto Estar compartiendo con ustedes Y hablando de la gastronomía De La Paz Gato Chef Tiene algo increíble preparado Un platito de La Paz Que te guste El plato paseño Me encanta Puede ser un fricassé Por ejemplo, también, ¿no? Un api bien calientito A esta hora de la mañana Dentro de las tradiciones Que se tienen En la ciudad de La Paz Lo que no me gusta, Bania Mira cómo han dejado Algunos sectores Por ejemplo Este es un prado paseño Donde seguramente Tenemos muchos turistas Y seguramente Yo estoy seguro De que la alcaldía Va a realizar un trabajo De limpieza Y mira por acá Por ejemplo Aquí todavía existen Secuelas De un gran festejo Con muchas botellas Que seguramente Contenían alcohol No, no pude No pude Pero me dijeron Que estuvo muy divertida Se va a limpiar, ¿no? Sí Ya está comenzando a trabajar Y eso es importante Venga tranquilo Porque comenzarán A realizar el trabajo De limpieza Ayer las caseritas Se van levantando Porque seguramente Habrá otras actividades En este 16 de julio Con ya autoridades Desfiles cívicos, militares Así es Bueno, a prepararnos El día de hoy Porque estamos de festejo Y en la revista El día Vamos a celebrar A la paz Y a la ciudad maravilla Y por supuesto Este hermoso departamento Acá con la tea encendida La tea de la libertad Por supuesto Nosotros festejamos Sí, sí Vamos a calentarnos Ahí está Tomarnos fotografías Usted también puede venir Hasta el prado paseño Y ya de a poquitos Se va limpiando Por supuesto Para festejar Para celebrar A la Olinda La Paz Querido amigo Señor Y una vez más Vani acompáñame a decir ¡Que viva La Paz! ¡Que viva! ¡Feliz cumple! Muy bien chicos De verdad que nos hacen sentir Muy emocionados Por ese espíritu paseño Por transmitirnos mucho De lo que les ha ofrecido La Paz Vani es chiquisaqueña Y yo estoy seguro Que se ha sentido Muy, muy, muy feliz De estar acá Lo propio Richard Chicos En Santa Cruz de la Sierra Que viva La Paz también Y nosotros desde Santa Cruz Vamos a festejar A todos los residentes paseños Tendremos baile Tendremos comida Tenemos también Una invitada muy especial Paseña Así que la invitación Para que se quede con nosotros Hasta las nueve de la mañana Claro que sí Sabe que me impresiona también El ambiente que hay ahorita En la ciudad de La Paz No parece en las seis de la mañana Sino las ocho de la noche El tráfico La gente que sigue por ahí todavía Y que la gente quiere seguir festejando Obviamente Y va a seguir todo el día En algunos minutos nada más chicos Estaremos en algún punto de la ciudad Conociendo los pros y los contras Que nos ha dejado La verbena Hoy es feriado Acá en La Paz Y por ende muchas personas Han decidido Bueno pues tomarse el día Algunos continuar en una amanecida Las noticias empiezan de esta manera Cuando son las seis de la mañana Con doce minutos Esto es Al Día Arrancamos así Una persona contacta A una menor de doce años A través de un seudónimo Y concertan en encontrarse En un determinado lugar De nuestra ciudad La violación que se produjo En estado de inconsciencia Realmente de connotación social importante Pero la reflexión Para que vuestros padres En calidad de tutores Sean los directos responsables De los seis Son cuatro menores de edad Entre 15 y 14 años Y los otros dos Son de 35 y 42 años Se trata de un hecho Que de verdad Ha consternado A toda la población De Santa Cruz de la Sierra Una nueva violación grupal Se ha registrado En nuestra ciudad Esta vez se trata De la víctima Una menor de tan solo Doce años Quien fue abusada sexualmente Por seis personas Estamos hablando De cuatro menores de edad Y dos adultos Ella habría sido Interceptada por sus agresores Mediante Facebook Y la habrían contactado Y después la habrían Llevado hasta un lugar Donde presuntamente Consumieron bebidas alcohólicas Y habrían procedido A violarla Este hecho ya se encuentra En conocimiento De las autoridades Y se ha procedido A la aprehensión Incluso de algunos responsables Es que de verdad Es como para no creerlo Pero bueno Ya cambiando de tema Vamos a conocer Lo que sucedió Anoche en La Paz Cuando la verbena Tuvo de participación A miles Miles de personas Ustedes están apreciando Algunas de las imágenes Destacadas Cuando las autoridades Se dieron cita En el escenario Junto a algunos grupos Reconocidos A nivel nacional E internacional Quienes estuvieron presente Amenizando básicamente A todos A quienes se han dado cita A dos en punto de la noche Se ha comenzado a cantar El himno Junto a las autoridades Que les han acompañado Y mira también Están ahí algunas De las cebritas La gente estuvo Pero con mucha euforia De decirle Que viva, viva, viva A esta hermosa ciudad A la ciudad de La Paz Mira la cantidad De personas Abarrotaron toda La plaza mayor De San Francisco Con fuegos artificiales Que a las doce En punto Han destacado Y le han recordado Al paseño Que esta es una tierra Maravillosa Y una metrópoli Impresionante Tierra mía Mi canción Como un lamento Va en las noches De esta innota Lejanía En tus versos Seis de la mañana Con quince minutos Vamos con la información Importante En directo Con Gabriel Terraza Para que nos cuente Acerca del corte Que tiene programado La cooperativa de aguas Adelante por favor Buenos días Así es Nicole Muy buenos días Y por supuesto A todo el país Como ya se tiene programado Los diferentes cortes De agua En la ciudad En este caso Está lo que es La avenida La Salle Avenida Mutualista La avenida Virgen de Luján Y la avenida Mapajo Entre cuarto y quinto anillo Para ello En breve Estaremos junto Al representante De la empresa de agua Quien nos dará Los detalles Y cuando Ya finalizarán Estos diferentes cortes Que recordemos Que en los anteriores días Se ha hecho En otros puntos De la ciudad En breve Nicole El desarrollo De esta información Muy bien Estaremos entonces Al pendiente De lo que sucede En las próximas horas Para dar La información Que corresponde A todos los ciudadanos En Santa Cruz de la Sierra Referente Al corte programado De la cooperativa De aguas Recordemos Que están Haciendo Diferentes trabajos En diferentes zonas De la ciudad Seguimos revisando Y vamos con lo anticipado Estas son unas de las imágenes De cómo se vivió anoche La verbena paseña Mire Ha sido impresionante La cantidad de personas Que se ha dado cita Pero especialmente Esas ganas de decir Que viva la paz Y como ya es tradición En las fiestas julias A las cero horas Del dieciséis de julio Se realizó el acto central Con el canto Del himno a la paz Seguida de una gama De fuegos artificiales Que iluminaron la noche Ofreciendo un espectáculo Sin igual Para esta ocasión El municipio armó Un escenario principal Sobre la avenida Mariscal Santa Cruz Permitiendo que la mayor Cantidad de gente Pueda apreciar el show musical Donde participaron Destacados artistas Nacionales e internacionales Que amenizaron El agasajo Por los doscientos Diez años De la gesta libertaria Escuchemos un poco Por favor El audio propio De las imágenes Captadas Por un equipo de prensa De noticieras al día Por supuesto Estamos nosotros felices De poder cantar Con estas Diez mil En más personas Que se han dado cita A cada casa De un audio De sobreciso De un equipo De un equipo de prensa De un Xbox One De un equipo de prensa de un equipo de prensa Y yo no lloro, como un beso se ve a mí Mamá, cómo me, y tu retina, como ese Aquí es, no me pasó Que lo dejaron de querer, por otro lado, por otro lado Y yo no lloro, como un beso se ve a mí Bueno, pero quienes no podían quedar atrás son los residentes paseños en Santa Cruz de la Sierra Quienes también anoche realizaron su serenata en el Cambodromo Con un desfile en el Cambodromo, así los residentes paseños arrancaron su festejo en la serenata a la paz Sí, es tradicional porque siempre Pedro Domingo Murillo dijo La TEA que dejó encendida nadie le podrá apagar Y por eso también hemos traído nuestras costumbres, tradiciones Y es que es festejo cívico del primer grito libertario de la TEA que dijo el Pedro Domingo Murillo Baile, música y comidas típicas y mucho subismo Así se observó en la bispana el 16 de julio, en donde los residentes festejaron a lo grande Nuestra querida La Paz cumple 210 años de felicidad y de cumpleaños Entonces nosotros estamos orgullosos como paseños aquí representando a nuestra ciudad maravilla Está bien, está bien alegre Que compartan todos los bolivianos ahí, juntos, un aniversario más Oh, con el cambado feliz pues, ¿qué más se puede decir? Bueno, ¿cuáles son las comidas típicas de La Paz que por ejemplo para que la gente recuerde un poco? Ah, el timpu, la sacta y principalmente el fricassé En la serie Natas ahí fueron los grupos musicales que asistieron para hacer bailar a todos los visitantes En el escenario principal desde la ciudad de La Paz están viniendo los chascas Cumpliendo 50 años, es un grupo folclórico en la trayectoria de hace años Y también los chachas, los gemelos que también estarán de aquí, de Santa Cruz Jatumpacha, Renovación Andina Está este proyecto BRAS, el grupo electrónico Renovación Bueno, hacemos una pausa en este momento a los festejos de la ciudad de La Paz Para hablar de algo que es muy preocupante Y hacemos un llamado de atención también a los padres de familia Para que puedan tener más cautela y más protección hacia sus hijos Más control, porque esta vez la víctima fue una menor de tan solo 12 años Quien fue violada por 6 sujetos Se trata de 4 menores y 6 adultos quienes habrían abusado sexualmente de esta menor Bolivisión llegó hasta la casa donde ocurrió la violación grupal hacia una menor de 12 años Domicilio que se encuentra en el barrio Magisterio, sur zona de Los Lotes La denuncia le hace una pariente, no lo hacen los papás De acuerdo a la denuncia, la violación grupal ocurrió la noche del viernes pasado Cuando la menor aceptó una cita de amigos con uno de los aprendidos Que es menor de edad, a quien lo conoció por el Facebook y este se encargó de doparla Se citan en una plaza, se encuentran y se van a una casa Donde se encuentran con otros menores más Que son amigos de este, entre comillas, Brian Y empiezan a consumir bebidas alcohólicas como ser café coñac, alcohol, cerveza, mezcla Pues la menor inmediatamente pierde el sentido Y ellos que hacen, empiezan a abusarla sexualmente Después que los adolescentes abusaran a la menor de 12 años La víctima fue llevada en estado de inconsciencia a una vivienda de un albañil Donde repitieron el delito entre otras dos personas más Y esos dos vuelven a abusar sexualmente de esta menor Más el casero, el que autoriza el ingreso Más otro sujeto más que ingresa posteriormente al domicilio Los seis aprendidos por cometer supuestamente una violación grupal Serán llevados a diferentes audiencias cautelares Primero los adolescentes serán procesados y luego los adultos Revisamos ahora lo que sucede en Cochabamba Buenos días, Martín Colca y a todo el valle Tenemos que informar que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico Se ha incautado de alrededor de 112 kilos de cocaína Los pormenores en este breve adelanto ¿Cómo te va? Buenos días, sí, esto ocurrió en la carretera Cochabamba-Santa Cruz En la zona de la tranca de Locotal Como se conoce esta parte del trayecto justamente Ahí la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico Encontró irregularidades en un camión que tenía carga de cemento Que estaba yendo rumbo a Santa Cruz En medio de aquella requisa que se realizó Se encontraron 112 kilos de droga Que estaba camuflada justamente en medio del cemento Y por tanto las autoridades aprendieron al conductor Esto ocurrió el 14 de julio Y luego lo pusieron ante autoridad competente La cantidad de droga que se secuestró es realmente considerable Muy bien, Martín, te agradezco por esta información En breve la nota completa Vamos ahora a revisar la siguiente información Que tiene que ver con la denuncia que está realizando la propietaria De un terreno donde cayó una avioneta en cuatro cañadas Que presuntamente justamente está involucrada a hechos de narcotráfico Ella indica que comunarios a lloreos Están avasallando estos terrenos y le están pidiendo dinero a cambio Denuncian a representantes de comunidades lloreas Por avasallamiento y extorsión La víctima indicó que estas personas ingresaron a la propiedad San Jorge Las Palmas Y realizaron destrozos Posteriormente le pidieron la suma de 100 mil dólares Para retirarse de esta propiedad Ubicada a 80 kilómetros de Santa Cruz Donde hace días atrás cayó una avioneta Se trata de cinco, de seis dirigentes a lloreos Que han intentado extorsionar la suma de 100 mil dólares A mi cliente a efecto de poder salir de esta propiedad Casualmente esta es la propiedad donde hace una semana atrás Habría sido encontrada aproximadamente una semana atrás Una avioneta incinerada Que tiene que ver obviamente con un hecho de sangre posterior Situaciones que están siendo investigadas por su momento Por su fuerza, digamos la FELCC y la FELN Lo que llamó la atención es que en el momento que se arrestó a estas personas Se les encontró en sus teléfonos celulares Imágenes de los presuntos narcotraficantes Incendiando la avioneta Se ha podido colectar un video donde hay filmaciones In situ, en el lugar y la fecha Esta situación tiene que ser investigada Y no puede ser dejada de lado por el Ministerio Público Tiene que informar Por qué motivo no dieron parte en su momento a las autoridades Lo lamentable, lo peligroso y delicado de esta situación Es que la propia fiscal del caso Que no se ocupa, que es de extorsión y avasallamiento Ahora pretende liberarlos a los ayeres Se espera que en las próximas horas El Ministerio Público y las autoridades pertinentes Brinden un informe detallado sobre esta denuncia En otro tema, la jornada de este lunes Se desarrolló en la ciudad de La Paz El gabinete contra la violencia hacia las mujeres Y se logró firmar un pacto con 10 puntos Para buscar algunas propuestas de seguridad Y evitar así que se registren más feminicidios Con 73 feminicidios en lo que va del año La preocupación toca a las autoridades del Estado Central Quienes convocaron a la segunda parte del gabinete de la mujer A ver dónde se tocó esta problemática Se ha preparado un plan De urgencia y de emergencia Un plan está compuesto por 10 puntos El decado declara prioridad nacional La lucha contra el feminicidio Y la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes Un plan de emergencia de 10 puntos Es el que se ha gestado para dar protección, tranquilidad Y bienestar a las mujeres del país Más cuando éstas estuvieran en un estado de víctima o indefensión Pacto con los municipios y gobernaciones Para mejorar y fortalecer los servicios de atención y protección A las mujeres y a las niñas A la cabeza del primer mandatario del Estado y del vicepresidente Es que se desarrolló el trabajo con ministras y asambleístas Quienes propusieron el trabajo de leyes cortas y otros acuerdos Para estudiar la posibilidad De considerar el feminicidio como una extrema grevedad Y lesa humanidad Declarando prioridad a la lucha contra la violencia de género Es que se firmaron 10 pactos que reflejan la necesidad Que los diferentes niveles de gobiernos Estado y sociedad sean parte de esta batalla Que busca frenar el flagelo Una ley para determinar la conformación de esta comisión Esta comisión se conformaría máximo hasta las próximas semanas Para que funcione hasta fin de año En perfiles de prevención se busca instaurar esta temática En la currícula educativa El trabajo con juntas vecinales Para tocar la conciencia de los padres y hombres E incluso declarar el delito de feminicidio Como lesa humanidad en estratos internacionales Es importante que nosotros recordemos Que el presidente Evo Morales ha presentado este plan de emergencia El propósito es de una vez por todas Erradicar la violencia contra las mujeres En todo el territorio nacional Pero que repercusión ha generado En aquellos movimientos de defensa hacia la mujer Escuchemos por favor Este plan presenta un decálogo Que involucra tanto instituciones públicas Privadas como también al seno familiar Asigna parte del presupuesto de la seguridad ciudadana Para la lucha contra la violencia a la mujer, niña y adolescente Sin embargo, activistas aseguran que aún falta más compromiso político Para garantizar la vida de las mujeres Una vez más, Evo Morales lo que hace es lanzar una distracción a la población Y utilizarnos a las mujeres como campaña electoral Porque al ser ellos los administradores del Estado Tendrían que tener soluciones concretas Y no un decálogo de intenciones Lo que nosotros necesitamos son cosas concretas En estos seis meses se han registrado más de 70 feminicidios Cifra alarmante que preocupa a varias instituciones Piden que se active la alerta nacional Como establece la ley 348 Que garantiza a la mujer una vida libre de violencia Estudiar la posibilidad de introducir el feminicidio Como un tema de lesa humanidad Sería súper importante Los delitos de lesa humanidad Lo define la Corte Penal Internacional Como la comisión de un ataque generalizado De un crimen generalizado Contra una población específica Que tiene un impacto O que afecta a toda la sociedad Como en este caso de ser las mujeres Las mujeres nos estamos muriendo en Bolivia Y nosotros estamos exigiendo No solamente un decálogo a las autoridades No es suficiente Tenemos la figura jurídica Que establece la ley 348 Que es la alerta nacional Y lo que nosotros estamos exigiendo Nosotras Como Casa de la Mujer Es que se declare la alerta nacional Piden que profesionales especializados Y exclusivos en violencia a la mujer Sean quienes juzguen los distintos casos Atención a la siguiente información Porque los partidos políticos Preparan su lista oficial de candidatos A senadores y diputados Para presentarlos hasta el día 19 de julio Ante el Tribunal Supremo Electoral El plazo para presentar la lista De los candidatos a diputados y senadores Avanza Mientras tanto Los partidos políticos Como por ejemplo la UCS Tiene casi todo listo Aseguran que acompañará a Cárdenas Una lista de personas Como las siguientes Por citar algunos nombres Tenemos a la señora La doctora Erika Oroza La esposa del juez Tapia Pachi Que fue víctima de la persecución política En el montado caso terrorismo Va a ser la primera senadora por Santa Cruz También tenemos un pastor Senador de la primera iglesia bautista Que va a ser candidato a segundo senador titular Carlos Mesa también asegura tener listos Sus candidatos que lo acompañarán En estas elecciones nacionales Todas ellas están comprometiéndose Con un proyecto político Sin una experiencia política En la asamblea legislativa plurinacional Según Mesa asegura que existen Varias personalidades Pero sobre todo existe una equidad Entre hombres y mujeres Y también hay presencia indígena Mojeña Trinitaria Mi nombre es Cecilia Moyoviri Molle Siempre con la defensa De la naturaleza El medio ambiente El movimiento socialismo Aún todavía está articulando sus listas Sin embargo Hay algún descontento Sobre todo en la Federación Única De Campesinos de Santa Cruz Y otros sectores Quienes aseguran Que no se han tomado en cuenta Algunos de sus candidatos elegidos Y enviados Exactamente Ellos son los que han elegido Porque la base nos eligió a nosotros Nosotros venimos desde abajo trabajando Sin embargo Nos han hecho a un lado Y eso es lo que venimos hoy día Acá a protestar Porque no es posible Que nos hagan a un lado Siendo que nosotros somos Los que ganamos los votos Los demócratas por su lado Evitaron dar cualquier adelanto De sus listas de candidatos Y aseguraron que este día martes Ellos me darán a conocer Reporteros al día Son ciudadanos como usted Que graban en sus celulares Y nos envían información A través del WhatsApp 7670 8585 Atención por favor Porque este reporte Nos llegó desde Riberalta En el departamento de Beni Donde los vecinos Están pidiendo A las autoridades municipales Por favor Recoger la basura Esto Ellos nos han indicado Que no se hace ya Más de dos semanas Como usted puede apreciar En las imágenes Terrible Terrible Lo que está sucediendo Cambiamos Estas imágenes Corresponden a la calle Velasco De la ciudad de Santa Cruz Se trata de un grupo De vehículos Que son estacionados En ambos carriles Obstaculizando la circulación Como se puede apreciar En las imágenes Los reportes Son constantes Y piden a tránsito Mayor control 7670 8585 Los comunarios De la comunidad De Majopampa Del departamento De Cochabamba Están haciendo un llamado A las autoridades municipales A por favor Realizar mejoras En este centro educativo Que se encuentre En malas condiciones Según los reportes De los padres de familia Ellos no habrían sido Escuchados Por los constantes Reclamos presentados Reporteros al día Es la red de reporteros Ciudadanos Para televisión Más grande del país Y vamos a contarle De los momentos De zozobra Que vivieron Varios familiares De los pasajeros De una aeronave De Boa Y todo esto Por un percance Suscitado al interior De este artefacto La aeronave Con matrícula 737 800 Que despegó A las 10 de la mañana De este lunes Del aeropuerto Biru Biru Con destino A República Dominicana Transportando Dos delegaciones De los colegios Lasalli De aquí Justamente Lo que vamos a hacer Hacer ahora Es esperar Esperar al encargado Que nos permita Ver a los jóvenes Porque la verdad No vamos a permitir Que los chicos Vayan de forma insegura Es lamentable Lo que la empresa Porque estamos aquí Y esta no es la única vez Ya van cinco veces Con problemas Que tiene Boa Después de una larga espera Los padres de familia Se mostraron más tranquilos Al saber que sus hijos Ya se encontraban A buen recaudo Por su parte La empresa Boa Informó que el desperfecto En la aeronave Fue un computador De vuelo Seis de la mañana Con treinta y nueve minutos Y nosotros contentos De acompañarlos Especialmente En este homenaje A la hermosa Ciudad de La Paz Este departamento Tan precioso Con una característica Hermosa La Cholita Oye Que abrigaditas Andan las Cholitas Gracias Que linda Oye Que abrigaditas Andan las Cholitas Me gusta Si cuantas A ver Cuantas enaguas Enaguas Tus mancanchos Una Dos Tres Cuatro 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 enaguas Más la pollera Sabías que En la pollera Entran más de tres Metros de tela Me imagino Por pollera Es una de las Vestimentas Más costosas Si también No es barato No es barato No es barato Si no pregúntele No El sombrero Nomás Cuánto cuesta El sombrero Cuesta alrededor Entre los más baratitos Y chapis Como decimos Dentro de la jerga Popular Cien bolivianos Porque luego Tenemos de paño A ver Una vueltita Por favor Una pasarela A ver Vamos a ver Que bonita Esta la Cholita Oye Que lindo Que bonita Y por supuesto Queremos felicitar A La Paz Doscientos diez años Yo de verdad Quiero agradecer A esta hermosa ciudad Por permitirme ser parte De todo su encanto De verdad Gracias Somos cariñosos Somos cariñosos A ver Dime si alguna vez Le dices Señora vendedora Nunca Es cacerita Yo quiero resaltar Yo quiero resaltar algo Para finalizar eso ¿Sabes qué? Tiene que ser Esa vuelta De La Cholita Cuando está bailando Morenada Porque claro Tú ¿Cómo representas Alguna u otra forma Morenada? Estoy con una bombacha Quita pasiones No importa No importa A ver Vamos con la vueltita A ver Ahora sí ¿Cómo baila La Morenada? Eso Eso Muy bien Y así bailando Al ritmo de La Morenada ¿Te parece Héctor? También lo hacemos Sí Perfecto Dame los cinco Yo no tienes Esa Buenos días Bolivia Hoy martes Estamos de fiesta Mil felicidades Miles de besos Y abrazos A la hermosa La Paz Quiero aprovechar Y mandarle un saludo A todos mis alumnos A toda esa gente hermosa Que lo quiero mucho Yo amo La Paz Ok Hoy en nuestro sector De cocina Vamos a estar adelantando Hoy vamos a estar haciendo Un desayuno Súper delicioso Vamos a hacer una crema De chocolate O un mousse de chocolate Y a esto lo vamos a acompañar Con el plato fuerte Vamos a hacer un cóctel De camarones Así que Va a estar imperdible La cocina Usted que se está levantando Levántese Con todas las ganas Con todo el power Y cocine con nosotros En la mejor cocina Del país Así que Alístese su libretita Póngale gana Para que cocinemos juntos Y no se despegue Y de aquí Venimos a un corte Y poesía Y a cada paso Te veo Arte, colonia, alegría Estamos acá con nuestra Lina representante Nuestra cholita Paseña Tan guapa Como siempre Una tierra de oportunidades Ha sido la verbena Oiga ¿Cuál es tu nombre? No, no Yo voy a estar así normal Normal Sí, sí, sí Normal Yo, yo, yo Yo de yo ¿Vos de vos? Oye, no Es que me encanta Oye, ¿cómo hacen Las cholitas Para agarrar el sombrero? No puedo Es una técnica Es una técnica A ver, ¿tú puedes? Te voy a decir Bastante Pero bastante Estoy Mueve un poquito Y ya se me cae No sé cómo hacen Se suben al minibus Se suben al taxi Se suben al teleférico Y nunca se caen No, no se les cae Bailan Y nunca se caen No se les cae Te juro ¿Cómo hacen? No, en algunos casos Las bailarines Cuando utilizan Sí horquillas Para colocarse Claro, pero Pero en la mayoría Del tiempo no Es una técnica Yo le preguntaba A alguna, por ejemplo A una trabajadora Del hogar en mi casa Y le decía ¿Cómo haces eso? Y me decía Es que es una técnica Es No, ¿cómo lo acomodan? Ya podemos ¿Ves? Es como si estuvieran bailando Todo el tiempo Cuyagua Todo el rato Lo que sí me ha encantado Chicos Es que en diferentes Escenarios internacionales La moda de la Chola Paseña Ha podido Presentarse En escenarios internacionales Y no estamos hablando De un Fashion Week Digamos Les estoy hablando De ya Otro tipo de escenarios En Italia En los Estados Unidos En grandes lugares de Europa Con diseñadores internacionales Muy reconocidos Quienes le han dado Otro tipo de estética Inclusive En 2017 La Chola Paseña Es parte del patrimonio De los paseños Fue catapultado así Por la indumentaria Por la característica misma De la Chola Paseña Pero no todo el tiempo Fue así Muchas de nuestras cholitas Sufrieron de mucha discriminación Durante muchos años Y creo que Ahora se ha revalorizado Sí Y creo que ahora es un orgullo Lo que antes tal vez Era una vergüenza Utilizar la pollera Ahora se vuelve Un orgullo paseño Y realmente Nos sentimos felices De tener semejante indumentaria En el cotidiano En el cotidiano vivir Como debió ser siempre Totalmente Sí Correctamente Oye, qué lindo Yo me siento feliz Creo que me vení Todos los días de cholita Estoy calientita Todos los días Y felicidades también A todas aquellas mujeres De verdad Destacó esto Quienes siendo de pollera Han llegado a cumplir sus sueños Y se encuentran En diferentes medios de comunicación Querido Richard Leila Están muy orgullosas No solamente En los medios Sino que también En el parlamento Se han introducido En el tema de la política En el empresariado En las instituciones privadas Y en trabajos Que tal vez solamente Eran para hombres Exactamente Encontramos cholitas Que por ejemplo Manejan el Puma Catari Yo digo Qué machotas Porque imagina Semejante vehículo manejar Luego dentro En la lucha libre Por ejemplo En la lucha libre Dios mío ¿Qué nos importa El chucky La momia Nada Todos van a ver A las cholitas luchar Es un espectáculo Y entran así Con toda la indumentaria Con sus joyas Toda bien luqueadas Y luego se sacan La manta Las joyas Y a pelear ¿Has visto Cuando se lanzan Del ring? Por favor Es terrible Es parte de Es parte de De verdad Mil felicidades A cada una De las personas Paseñas Pero a quienes Resaltan de una u otra Forma más Y es el caso De la hermosa Chola Paseña Sí Hasta modelos Encontramos Qué elegancia Sobre todo Muchísimas gracias Richard Estoy muy feliz Gracias Gracias Está contenta Estoy muy coqueta Ay no puedo Chicos Cuando nosotros llegamos A Santa Cruz de la Sierra ¿Dónde tenemos que ir? Tenemos que estar en House Housing En ese lugar Nosotros vamos a poder Encontrar un ambiente Muy 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 especial Para hospedarnos Quiero aprovechar la presencia De la que está así Quiero que te pongas así ¿No ves? Como en las fotos De los pasantes Los compadres Castro Uriarte Invitan a su humilde A su gran preste Con ames humildes Grande Grande Invitamos a los compadres Van a estar de De grupos musicales ¿No ves? Con su hijo Con su hijo Con su hijo Con su hijo Con la familia El futuro pasante El futuro pasante ¿No? El futuro pasante Y después bailamos ¿No? No pero No se olviden De que hoy se recuerda además La Virgen del Carmen Sí En los mercados Sí señora A todas las caseritas Mil felicidades Están celebrando La Virgen del Carmen Pedro Domingo Murillo Utilizó este día Para poder sorprender A la gobernación Aquí en 1809 Porque muchos estaban De festejo ¿No? Por la celebración De la Virgen del Carmen ¿No es cierto? Ahí aprovecha Junto a otros Una decena de patriotas Para hacer La proclama Correspondiente Me gusta Ay Dios Vamos Nosotros te seguimos Vamos Ya Pero Cada quien Hay que igualar el paso Eso Eso Volumen por favor Borrocito Muchas gracias Eso Felicidades a Todo el departamento De la paz Será prioridad nacional La lucha contra la violencia Y los feminicidios En el país Así lo ha determinado El gobierno Ayer en conferencia De prensa El presidente Evo Morales Ha presentado Un decálogo Que habla precisamente De cuáles serán Los factos Que agencia Para mitigar De una vez por todas Este mal Que tanto daño Le está causando A la población Buenos días Bienvenida Buenos días Bania Es un placer Estar en el canal Y como usted Ha manifestado El día de ayer Se ha posicionado En la centralidad Del debate En la centralidad De la reflexión Del gobierno El problema Del feminicidio Hemos concluido Con un decálogo Que concreta Un plan Nacional Porque es un problema Multidimensional De causas estructurales Y como usted bien Lo señalaba Uno de los ámbitos Del pacto De los diez pactos Que ha planteado El gobierno Es justamente Con y en la familia El ámbito preventivo Ocupa un lugar Prioritario De la atención Tenemos que trabajar En una reeducación De la sociedad Es el hogar Bania El lugar donde Las mujeres Las niñas Debíamos sentirnos Más seguras El lugar Donde se registran Hechos de violencia Donde se registran Hechos de Incluso feminicidio Ahora El presidente Ha señalado ayer Dentro de estos pactos Que por ejemplo Va a aumentar Los recursos económicos De seguridad ciudadana Precisamente Para esta área La fuerza especial De lucha contra la violencia Será reforzada Esta unidad Habrá más personal Más equipamiento ¿Cómo se va a trabajar En ese sentido? Exactamente Estebania Han sido dos gabinetes Que han llevado A dialogar A reflexionar Con profundidad Uno de los elementos Que preocupa Es la impunidad O la revistimación Revistimización De la mujer golpeada De la mujer maltratada O de la familia Que tuvo una víctima Por razones machistas De la violencia De género En tal sentido Una de las medidas Fundamentales A explicar hoy día Es que se van a destinar Un porcentaje De los recursos Del IDH Orientados A la seguridad Pública Para atacar El feminicidio Eso implica Por supuesto Ver la forma De optimizarlos Hacer un análisis exhaustivo En los niveles Según las demandas Debemos mejorar La institucionalidad El equipamiento El personal En la instancia Que primero Acoge la denuncia De aquella mujer Que se ve En la necesidad Ya De romper Las barreras Del silencio Y aproximarse A una instancia Estatal Sea municipal Sea gubernamental A nivel nacional Y bueno Ahora las gobernaciones Los municipios También tienen intuición Sobre este tema ¿Por qué nos enfocamos Tanto a ello? Porque hay casos Donde mujeres Han denunciado Y no se les ha dado La importancia de vida No se ha realizado La investigación Y son constantemente Víctimas de violencia Incluso muchas de ellas Han terminado En un feminicidio ¿No es cierto? Entonces ese es El principal punto Que se quiere reforzar Ahora otro tema También es la prevención Para atacar este mal Prevención en la familia En los niños ¿Cómo se tendría que trabajar? Exactamente El ámbito preventivo Es uno de los que más Ha de concentrar Las acciones De este plan Primero Como decíamos Con y en la familia Tenemos que reeducarnos Este es un asunto De corresponsabilidad No son suficientes Las normas No es suficiente Una política pública Tenemos que cambiar De mentalidad Tenemos que sobre todo Cambiar De pautas conductuales Para considerar A la mujer Inigualdad de condiciones Reconocer sus derechos Respetarla como ser humano Y considerarla En tal sentido El área educativa Es también Uno de los elementos Que integra el plan La currícula La currícula se va a modificar Y se va a incorporar En algunas materias Elementos Específicos Para la atención De la igualdad De género Y se vayan Educando Las generaciones A partir de estos principios Para desnaturalizar La violencia Hacia la mujer Para desnaturalizar La discriminación Hacia ella Ahora ¿Qué pasa con los servidores públicos? También ellos deben Conocer la norma Deben también Prevenir este tipo De hechos Incluso hemos visto Algunas autoridades Que han cometido Estos ilícitos Sin lugar a dudas Bania Este es un asunto Que convoca A todos los sectores De la sociedad Y el ámbito público También está considerado En el plan de trabajo Tenemos que hacer Un pacto Con todas las instancias Del estado boliviano En todos los niveles Los funcionarios públicos No solamente Recibirán capacitación Deben establecerse Protocolos adecuados Para identificar Casos de violencia Al interior De nuestras mismas instancias Pero sobre todo Para la atención A las víctimas Que acuden A nuestras instancias Dentro de estos Estos gabinetes Que se han conformado Y que se han realizado ¿Se ha tocado el tema De endurecer las penas Las sanciones Para los agresores? ¿Es posible aquello? Por ejemplo Hace un momento Conversábamos sobre La posibilidad Que tienen aquellos hombres Que agreden por primera vez Así es Tenemos que Evitar la idea En Bolivia De que solamente Un enfoque punitivo Puede ayudar A solucionar Problemas como El que estamos tocando Un problema Decíamos Con causas Multidimensionales Estructurales Y por lo tanto Debemos enfocarnos Desde el área preventiva El tratamiento Al mismo agresor Porque como usted decía En ocasiones Esa falta de atención A esta persona Que ha ido acumulando A lo largo de su vida Pautas de violencia Y que luego Traduce su relacionamiento En su familia Y sobre todo Contra la mujer Debe ser atendido Con ayuda especializada Sin lugar a dudas La familia Como usted decía Ocupa Nuestra atención Los niños Los huérfanos Las mayores víctimas De este flagelo De la humanidad La madre en ocasiones Está muerta Y el padre Ha de tener que asumir O la pareja Ha de tener que asumir Medidas Sanciones De libertad Por ejemplo De libertad ¿No es cierto? Entonces los niños Quedan ahí víctimas ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los insertamos A partir de las políticas Que el Estado diseñe En una familia Que los acoja Que les devuelva La dignidad robada? Pero y cerrando Ya vicecanciller Con relación a Determinar Este delito Como un delito De lesa humanidad El presidente Ayer lo ha propuesto ¿Esto es factible? ¿Está en análisis? El presidente Morales Ayer ha hecho Un planteamiento Que sin duda Debe ser Debe continuar Con su análisis Pero lo consideramos Importantísimo Este es un delito Que ocupa Que más bien Trasciende fronteras Que tiene que ver Con el asesinato De miles y miles De mujeres En el mundo Si no me equivoco 64 mujeres al día Mueren en el mundo 12 en Latinoamérica En Bolivia Cada semana Están alrededor De dos personas Fallecidas Por la violencia De género ¿Qué hacemos Con este tema? Seguir analizando Ver por su magnitud Porque engloba A muchísimas personas Porque es cruel Porque es sistemático Entonces estamos analizando La forma De ir conversando Con otros actores Especialistas Para hacer que esto Sea exigible Y que sea considerado En la gravedad De lo que implica El 50% De este planeta Es mujer Y van siendo asesinadas Con la mayor crueldad En ocasiones Solo por ser mujeres Así es Y bueno El presidente También ha convocado A una movilización Vamos a estar muy pendientes Gracias por su visita De verdad Un tema importante Son 73 mujeres Que ha muerto Hasta el momento Ya no queremos Que haya más víctimas De feminicidad Siete en punto De la mañana Vamos a retomar El caso Que habíamos comentado En Cochabamba Donde las autoridades Se incautaron De alrededor De 112 kilos De cocaína Tenemos contigo La información Martín Si Héctor ¿Cómo estás? Esto ocurrió El 14 de julio En la madrugada Cuando este camión Cruzaba El retén De lo cotal En el camino Cochabamba Santa Cruz Ahí Ven algo sospechoso Había una doble carpa En este camión Y empiezan a revisar Y encontraron Bolsas de cemento Y en medio De las bolsas De cemento Encuentran Bolsas de yute Dentro de esas bolsas De yute 112 kilos De cocaína Que inmediatamente Fueron secuestrados Posteriormente El conductor Del motorizado Puesto Ante autoridad Correspondiente Está con detención Preventiva Ahora En la cárcel De Sacaba Y lo que Remarcaba Y destacaba También El jefe De la fuerza especial De lucha Contra el narcotráfico Es la sagacidad Con la que Se trata de camuflar También esta droga Tal cual Les hemos descrito Vamos a escuchar Justamente El informe Del coronel Maximiliano Dávila Que explicaba así En lo cotal Lo que había ocurrido El 14 de julio En la madrugada Queremos indicar De que se ha realizado Un plan de operaciones Con Camaleón Donde aproximadamente El 14 de julio Donde aproximadamente A las 0030 Se ha procedido A la requisa De un camión Con chata En el cual En el cual Se ha podido verificar De que llevaba Cemento Cobose Y en Entre las bolsas Bien camuflado Todo lo que es La droga Pero lo que ha llamado La atención Es de que Esas bolsas De droga O de cemento Que se encontraba En el camión Eran cemento Y en el camión La Bueno Estas son Nos imaginamos Martín Algunas de las repercusiones Generadas después En torno a esta investigación Porque de acá en adelante ¿Qué es lo que nos resta Martín? Bueno Lo que queda precisar Al margen De la situación jurídica También Es mayor control En este punto Entendemos también Porque Esta es la manera En la que están Operando Las redes de narcotráfico Y aquello requiere Más atención Todavía de las autoridades De la Fuerza Especial De Lucha contra el Narcotráfico Que es desde el propio Ministerio de Gobierno Han adelantado Que va a ser así Que el control Se va a intensificar En esta ruta Que ya se ha generado Como crítica también Para el transporte Del narcotráfico No tiene que intensificarse Eso es un hecho Gracias Bueno y estamos listos Para seguir compartiendo Con todos ustedes Este día tan especial Para todos los paseños Y para los no paseños También que viven En esta linda y bella ciudad Como tú ¿Tú eres? Por ejemplo Obija Yo soy de todos lados Te digo Ay perdón No es perdón Usted es paseña Yo soy bien paseña Chucuta Pico Verde Sí me gusta ¿Sabes por qué les decían Pico Verde? ¿Por qué? Hay dos versiones A ver Yo sé Una Una es porque Pichamos Coquita Correcto Pico Verde Y luego me contaron Que antes había Unas botellitas De cerveza Y la botella Era verde Por eso Chucuta Pico Verde Muy bien Si sabe otra persona Algo por ahí Que nos comenten también En el Facebook Parte de nuestras tradiciones Totalmente Algo tradicional Nada de la paz Y cuando tú enamorabas Y cuando tú enamorabas Por ahí Alguien seguramente te llamaba Para que puedas observar La ciudad Desde algún mirador Por ejemplo No Verdad Sí Pero es típico Ir con tu pasancalla Y mandarín Por ejemplo ¿Dónde? Si no enamoras bien Por ejemplo Por ejemplo A ver El mirador de Kirikiri Kirikiri La Icacota La Icacota El Pipiripi Un mirador hermoso En Pura Pura En Pura Pura Ese es el de El de Kirikiri Correcto El de Kirikiri Estamos también No, no, no Sí Hay otro que por ahí Se ve todo el estadio Cuando estás yendo por el Estuviendo al alto Al alto está El de la autopista Tienes un montón De miradores ahí Al de la autopista Ese mirador Tienes que ir A las 5 o 6 de la mañana ¿Ves cómo sale el sol Ahí por el Limani? Es una vista Pero impresionante ¿Sabes qué mirador Tiene 360 grados De La Paz? El del Pipiripi El ex Cusil Tienes la posibilidad De en horarios De oficina Subir hasta las 6 y media Pero ves así 360 grados Giro completo Ves absolutamente Todo Y el paseño Por más de que haya vivido Toda su vida acá De el Limani Siempre se queda sorprendido Se siente orgulloso Cuando está nublado Hay días que no se ve el Limani Nada más Nada más Pero otro ¿Sabes dónde se casan? ¿Dónde? En el Montículo En el Montículo Por ejemplo Y hablando de miradores Vamos a ver algo De lo que es parte De nuestra tradición Vamos a irnos Con esta estampa Boliviana ¡Qué hermoso! Miren ustedes Ahí tenemos justamente Lo que yo te decía El Montículo Donde mucha gente Tiene grandes recuerdos De amor Pero nosotros Tenemos parte De la tradición paseña Rebel Dance Nos visitan Con esta linda Cuesquita paseña Adelante señores Una linda Cholita en La Paz Prometió Quererme mucho Siempre te he de amar No te he de olvidar Decía mi amada Pero una tarde triste y cruel Para siempre se fue Sin decirme adiós Sin decirme adiós Se fue para el cielo ¡Suscríbete! Sin decirme adiós Sin decirme adiós Se fue para el cielo Una linda Cholita en La Paz Prometió Quererme mucho Siempre te he de amar No te he de olvidar Decía mi amada Pero una tarde triste y cruel Para siempre se fue Sin decirme adiós Sin decirme adiós Se fue para el cielo ¡Suscríbete! 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 En el cielo Y simplemente es decirle a La Paz felicidades con esta linda cueca que el día de hoy nuestros niños nos han ofrecido ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Muy buenos días, muy orgullosa de estar aquí presentando este cuadro paseño que nos representa tanto esta cueca paseña En este día, estos 210 años de nuestra querida linda La Paz, la ciudad del cielo, la ciudad maravilla Bueno, en definitiva, el día de hoy es homenaje para aquella gente que vive en la ciudad de La Paz Aquellos que tampoco no están en la ciudad de La Paz, pero que comparten este sentimiento de los 200 años de la gesta libertaria Así que chicos, el día de hoy esta cueca ha sido con los niños A ver, uno de ellos que nos enseña a bailar, venga a ver, va a ser mi maestro por acá ¿Cuál es el primer paso para bailar? Yo no soy paseño, pero sí estoy agradecido porque hace 10 años me recibió esta linda tierra Y vamos a aprender a bailar la cueca paseña, ¿te parece? ¿Cuántos años tienes? 10, 11, 11 años, muy bien, a ver, ¿cómo se empieza a bailar? Gracias Bueno, más o menos, ¿está bien profesora, sí o no? Sí, sí, está bien, pero vamos a invitar a pasar clases con nosotros Muy bien, ¿y dónde hay que ir para pasar clases? ¿A qué hora? Eh, nosotros estamos en Villa Copacabana, se pueden contactar al 725-58-507 Muy bien, entonces, la invitación está, chicos, ahí en estudio para que la gente también nos está viendo Nosotros acá desde el Montículo, le invitamos para que puedan pasar clases Pero también esta jornada es para poder mostrarles todo lo que en realidad tiene la linda La Paz Ustedes pueden observar esta portada hermosa que tiene con la gente, obviamente, que demuestra la vestimenta de la ciudad de La Paz Y les invito a ir por este sector porque les voy a mostrar mayores detalles de lo que tiene la ciudad maravilla Que ha sido denominada así, que por cierto, este último también se ha recibido uno de los galardones por parte de quienes organizan los premios a nivel internacional Que es World Travel Awards Y que ustedes pueden observar, por ejemplo, Richard, ahí tienes el teleférico amarillo Que ha sido también uno de los atractivos que se está, obviamente, mostrando al mundo Nuestras cordilleras, enseguida te voy a mostrar también la imponente imagen que es del Ilimani Las casas, edificios, en fin, lo que tiene toda la ciudad de La Paz y que invita precisamente a poder disfrutar de todo este territorio departamental Y celebrando los 210 años Nos vamos precisamente a mostrarte todo este panorama, además también de las áreas verdes que tiene la ciudad de La Paz Así que la gente que no está aquí con seguridad está llevando en su corazoncito Y celebrando los 210 años desde cualquier rincón de Bolivia o también el contexto internacional Pero para continuar con más y después de haber compartido con los chicos esta hermosa cueca También les invito a compartir el desayuno en 5 minutos Para mi linda La Paz ¡Se va la primera! Ah, sí, ¿dónde está la pregunta del millón? Es el gato Hoy va a cocinar nuestra cholita paseña ¿Qué vas a cocinar, caserita? No, puedo cocinar un desayuno tradicional de La Paz Es el desayuno yungueño ¿Yungueño? El desayuno del macho camacho Macho camacho Tenemos el marraqueta con queso, 8 pesitos Exactamente Pero chicos, no está el gatito aquí, pero ¿saben dónde está? ¿Dónde? El exterior es en un lugar muy, muy típico de La Paz Vamos en directo con la señal de nuestra unidad móvil, John Gatito Preséntalo, gato chef, ¿dónde está el más querido de la cocina? John, a ver, cuéntanos, ¿qué han preparado allá? ¿Gatito? ¡Gatito! ¡Qué churro! Está como para antojarse ¿Qué tal, gato? ¿Cómo estás? ¿Buen día? Estamos en el montículo Y por supuesto el día de hoy vamos a disfrutar toda la exquisitez que tiene la ciudad de La Paz Por supuesto, claro que sí, buenos días Bolivia, buenos días a todos en mi querida ciudad de La Paz Muchas felicidades, yo me encuentro muy feliz y contento como siempre Vidas puestas, actitud positiva Y hoy yo tenía un invitado especial también, Roberto Antes de nada, un abrazo de un potosino para un paseño, así que felicidades Chocuta, Pico Verde, paseño también Paseño también Felicidades entonces, ¿qué vamos a tener el día de hoy, gato? Pues hoy día es nuestro desayuno en tan solo cinco minutos Vamos a preparar unos riñoncitos, así como en la cancha zapata Igualito, así de delicioso ¿Comenzamos entonces? ¿Comenzamos? Muy bien, a ver Bueno pues, ingredientes en mesa Cronómetro en pantalla Esto comienza en tres Dos, uno ¡Tiempo! Ya vamos, ya Ya vamos a hacer A ver, vamos entonces a empezar, Roberto Ya nos va a ayudar, Roberto Comienza a rayar la zanahoria Perfecto Por otro lado, los riñoncitos que tenemos Tenemos que, un día antes preparado Tenemos que dejarlos remojando Con agüito, un poquito de vinagre Y lavarlo bien, quitarle las grasitas Y aparte, por el riñoncito pasa A reposar un poco Claro, hay que limpiar un poquitito, ¿no? Esto lo vamos a llevar directamente al sartén, mira Ahí está Perfecto Al sarténcito Está sonando una delicia Excelentísimo Ya está Ya comienza a cocinarse, ¿no? Más o menos cuánta cantidad de riñoncitos se puede usar, gato Mira, el riñoncito es así grande Pero al entrar al fuego comienza a reducirse Entonces, tiene que ser un poquito más de lo que tus ojos digan Puedo comer esto Muy bien, entonces ahí está Comenzamos con los riñoncitos ¿Qué más vas a alimentar? Salsa soya Sal, pimientita, un poquitito más No mucha sal Porque la salsa soya ya lleva sal, ¿no? Así de sencillo es suficiente Por otro lado también le vamos a poner un huevito Perfecto por aquí Ahí está otro ingrediente más que se va a añadir a la otra sartén Así que mientras se va cociendo los riñoncitos Que por cierto, nunca lo he probado Querido gatito, ya el día de hoy va a ser primera vez Por el 16 de julio No, ya es hora que se te vuelve un vicio Porque realmente ese riñoncito es un vicio Puedes una vez y después de eso Quiero la segunda, la tercera Después vas a querer ir todos los días ¿Dónde habitualmente encontramos? En la cancha zapata En la cancha zapata Ahí en la cancha zapata En el Mercado La Bolita Un saludo para todas las caseritas del Mercado La Bolita Además que no es caro Pues caro, súper baratísimo, súper bien Y ya Ahí está, vamos a explicarlo Jugoso, caldoso tiene que ser El riñoncito cosen un ratito Dos, tres minutitos a fuego fuerte Y ahí está el riñoncito ¿Con qué vamos a comer? Obviamente con un rico café Esos canequitos Ahí está Está calentito el café Como todas las mañanas Acompañado de una marraqueta Como es habitual en la ciudad de La Paz Por supuesto En este caso vamos a hacer No hace con marraqueta Va a hacer con unos pancitos más Con mazarnita, con marraqueta Con lauchita más vamos a hacer Eso es lo que estoy viendo ahorita, ¿no? Las lauchitas Con el rico queso por dentro Por supuesto, así de sencillo Y también quiero mandar un saludo Hasta Inquisibi Un abrazo a todos Inquisibi, yo sé que están de fiesta hoy día Muchas felicidades también a la población de Inquisibi Bueno, a todas las provincias del Departamento de La Paz Porque el día de hoy se festeja Y como decía hace un ratito En todos los rincones de Bolivia A nivel internacional ¿Qué paseño no está festejando? Claro, obvio, obvio Pero Inquisibi también aparte También el día de hoy día También También el día de hoy día Doble festejo Doble festejo Vamos a comenzar El huevito ya va a salir ahorita Puse un poquito de aceitito encima Para que le diga cocer A mí me gusta que la guimita esté intacta ¿Vamos? No, intacta Algo cosidita Pero por ahí A ver, pero ¿cómo se sirven los riñoncitos? Usted va a probar ¿Cómo se sirven los riñoncitos? Mira, ¿qué vamos a hacer? Si me ayudas, por favor Vos serví, vos serví Vos serví Yo te voy a ayudar Primero si sirve Vamos, vamos, vamos Ya están los riñoncitos listos Y ya está la cocción Solo unos minutitos Unos tres minutitos Esto ya va a estar delicioso ¿Qué, gato? ¿Ya está listo? Vamos Ahí está ¿Cuánto nos falta en tiempo, chicos? No tenemos cronómetro acá Esto tiene que ser caldoso Delicioso Porque esto se va a acompañar Con una deliciosa marraqueta O Puede ser con unas liauchitas Ya tengo listo Caldosito Un poquito le vamos a bajar el... Por favor Nos falta un minuto Nos falta un minuto Acabamos, ¿o no, gato? No, ya, bueno Reconozco por qué quieres Para más un ratito, ¿no, eh? Para yo, yo quiero un poquito Perfecto En definitiva es una delicia ¿Viene nuestro acompañamiento? Los riñoncitos Los... Un let... El rayadito de zanahoria, ¿no? Exactamente Ya tenemos Nosotros lo vamos a acompañar Con una olupiquita Bueno, al estilo paseño Chucutita Chucutita verde Ahí vamos Y ahí está nuestro desayuno Que no necesariamente Puede ser picante Tan solo Claro, claro que sí Eso es... A nosotros nos gusta picante La verdad que somos un poco adictos Y nuestro cafecito Bueno, ya estamos listos Con nuestro desayuno Ahí está entonces el desayuno En... Armaremos bonito Cinco minutos ¿Cuánto tiempo nos queda? No sé Más o menos unos treinta segundos Menos de un minuto, gatito Unos de unos treinta segundos Armaremos bonito Aquí tenemos nuestro café Tenemos nuestro riñoncito No podría faltar nuestras lauchas Y listo Ahí está Esto ya para terminar Ustedes han visto La cocina de al día Se ha venido hasta el montículo Hemos trasladado todo el sed Hasta este sector Que es emblemático De la ciudad de La Paz Y podemos decir Que hemos terminado el desayuno En tan solo... Cinco minutos Más adelante nuestra cocina de al día Hoy que vamos a preparar más adelante A ver, ¿qué vamos a preparar más adelante? Un queso, un matcha Un plato paseño delicioso, increíble No sabes Choclito, queso, leche Talla con su leche, su ajé amarillo Wow, hoy va a ser rico el menú ¿Cocino usted o cocino yo? A ver ¡Qué rico! Cocinamos los dos Mientras tanto probamos entonces ¿Qué les parece chicos? Muy bien, acá los pasantes Nosotros tendremos como invitado Al Gato Chef Para esta recepción social ¿Verdad? Sí En devoción, ¿a quién va a ser ahora? A la Virgen del Carmo ¿A si quieres? 16 de Julio Claro ¿Y nuestro hijito qué dice? Bueno, está todo ok Entonces, con el tratado del Gato Chef Para poder hacer Tiene que cocinar por lo menos Para mil invitados Felicidades a nuestra cocina también A John, nuestros invitados Los riñocitos que están deliciosos Bueno, mucha gente come sus riñocitos De vez de haber tenido Una agitada noche Te digo, una intensa noche Por ejemplo, bienvenidos los riñocitos Ve unas lauchitas por ahí Algo calientito Sírvase mi querido John Y por supuesto Gato Como todo buen paseño Y todo su equipo allá Para disfrutar nuestro desayuno Gracias muchachos 7 de la mañana 20 minutos Así estamos festejando A nuestra Olinda La Paz Cerramos entonces Hablando, hablando, hablando Hablando de tradiciones paseñas ¿Cómo está Cacerita? Buenos días Qué lindo verla Tanto tiempo Tan guapa como siempre ¿Cómo está pues Joven Richard? ¿Cómo está? Aquí Primero gracias por lo de joven Bienvenida Gracias por estar Conocer El día de la Pascua Jóvenes Héctor ¿Cómo está mamita? Yo le ayudo a ser de casera No, las dos seremos caseras Pues Para empezar Les digo en casa Y les pido mil disculpas La verdad Porque seguramente La gente nos tiene envidia Hay un aroma Les digo Qué rico Y se nota la frescura Ah, puede ser Para llamar al cliente ¿Qué se les da? Cuerito Toma cacerito Cuerito Con salsita Estás hecho un puero casero Ay, gracias casera Casero, compranme Si tú no me halagas ¿Quién me va a halagar? A las mujeres les gusta Cuerito y carnecita Ay, si no Si no hay de dónde cascar ¿No ves? Sí Claro Ay, qué rico Cacerita Y algo tradicional Obviamente Estamos hablando ¿De qué estamos hablando? ¿Qué están comiendo los chicos? El tradicional Sandwich de chola Exactamente Ingredientes básicos Para este sandwich de chola Para recordarle a toda la gente Que nos viene en el país Bueno, en este día Cumpliendo los 210 años De nuestra querida Ciudad de la Paz Venimos a ofrecerles Los deliciosos Sandwich de chola La carnecita Fresca, caliente Y el cuero Infaltable Que no tiene que faltar Su escabechito ¿Qué parte del chancho Es la carne? Esta es la carnecita Pues lo que les gusta A todos La piernita La pierna La pierna Y nuestro exquisito nudito Que está por ahí adelante Ay, qué rico Y en este día Gracias a la revista Al programa Al canal 5 Al que venga Y diga He visto el canal 5 Con esos prestigiosos Cueritos lindos Que tiene Aquí está Es un nudo De verdad ¿Dónde tenemos que ir? Venga No, no El nudito El nudito Este es el cuero Este es el nudo Está dado de nosotros Cueros Que venga tarde Le vamos a dar el kit Que estamos promocionando El sanduichito chiquitito Estos son los sanduichitos Kit para todos los niños El sanduichito A la cita Se diga ¿No? Usar el normal Todo chiquitito Para los niños Notable Perfecto Entonces el que diga Pues he visto las revistas Y esos lindos cuerditos ¿Dónde la encuentran? En el mercado Antofagasta Están frente a la terminal de buses Vengan todos nuestros clientes Servicios este día feriado Con toda su familia Les vamos a estar esperando Pero Cacera Enséñame a preparar un sanduichito Usted prepara Ya, a ver Ya, vamos a preparar las dos Ya Tengo las manos limpias Para empezar Para empezar Panta su pancito Ya Vamos a cantar Partido a la mitad Pero no todo Porque tiene que quedar una partecita ¿No ves? Carnecita Luego carnecita Las cuatro lonjas Ya, cuatro lonjas Hace dedocito Ahí está Como pollerita Por eso es el pancito Como las mancanchas Es por eso Muy bien Entonces las carnecitas Son las mancanchas Y el pan es la poller Muy bien El sombradito ya va a venir Que es el escabechito Ay, el escabeche Ahora sí tenemos Ahora tus pincitas ¿Qué hacés? Mis pincitas ¿Dónde están? A ver A ver A ver Vamos a ir poniendo Ahí Pone una cucharita Aquí está la cucharita Le voy a sacar el picante Porque Ahí está Ok Tradicional del paseño Tiene que comer picante ¿No ves? Ahí está ¿Lo hago bien casera? Muy bien Más tomate Tú me estás poniendo Mucha cebolla ¿Me puedo ganar La vida de caserita? No casera A mí me vas a dar más tomate Me estás dando Mucha cebolla Hay casera Pero se pasan ¿No? Algunos Aquí está Aquí está Fue a tener una cuchara Aquí está Muchas gracias Tiene que venir Este aceite con una piquita Tiene que ser picante Sabe de chola No muy Depende Depende No de gusto El que quiere más picante Parece Aquí El aje amarillito El aje amarillito viene Ahora le pone de sombrerito Unas tres carnes Ah Encima Claro Claro Ahí está Ahí está Con su servilletita Pagame Si no No te doy Ay cuero Cuerrito Falta señor ¿Cómo quieres que te pagues Si me estás ofreciendo Así sin cuero? Ahí está Mira Tres cueros De un cuero Para otro cuero Pero es que Hay que decirles así Papito Mi amor Mi rey Servite Yo te voy a dar La primera Me invitas Si está buena Te compro Ay La segunda Tú me invitas Al mirador Con pasacalla Ustedes son bien Bien coquetas ¿No? Con el cliente Bien piropeadoras ¿No? ¿Qué le dices tú? A ver Al caserito Si estuviera pasando Usted quiere venderme ¿Qué me diría? Estoy pasando Está llegando Jove ¿Dónde se ha perdido? Mire tan guapo Seguro ha comido Libora Para estar joven Véngale Yo lo voy a dar Véngale Qué hermoso eso Venga Aquí está ¿De dónde aprendes Esas cosas caseras? Así convence cualquiera Así convenzo Pues porque si no La gente se va a escapar Viendo mi cara Si no no vendemos No, pero estás guapa Casera A ver Joven Richard ¿Usted qué le gusta? El pan menos El cuerito grande Allá sabe tus gustos Te conoce Muy bien Muchísimas gracias Y me olvidé preguntarle ¿Qué? Bueno ¿Qué va el educador? ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Angélica Rocha Esta tradición Viene pues desde mi mamá Que está en el cielo Ella era un anhelo Siempre que esto vaya ahí Estamos haciendo ya Gracias a Dios Estamos queriendo culminar Los 50 años de mi mamá Que tiene que hacer Entonces lo vamos a hacer Gracias a la gente Vamos a condecorar Queremos que estos Saunos de Chola Sean una tradición Boliviana siempre Eso les pedimos A las autoridades Porque las que hacemos Y lo hacemos con cariño Donde sea la gente Viene Y la gastronomía Es parte de nuestra cultura Caserita Angélica Un aplauso para ti Por estos 50 años de trabajo De verdad Sigue adelante Trayéndonos ricas 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 preparaciones Nos vamos todos Sabrosas Al mercado Antopagasta Frente a la terminal De buses Para disfrutar Yo les digo Hoy van a atender Caserita Es espectacular Y chicos No es lo único Lo esperamos al joven John Arande Que es nuestro cliente A siglo Que Dios le bendiga Le dé también Mucha salud Gracias Muy bien Un saludo para ellos Caserita Y tenemos Otro caserito Claro que sí El casero Eduardo García Porque las tradiciones Acá en la revista Al día continúan Y no es lo único Que le habíamos presentado Ahora tenemos Junto a nuestro casero García Ñaucha 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 Cali Ñaucha Calduqui 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 Ñauchas de tembladera Con el casero García Con el casero García Que viva el Bolívar Toda la vida Buen día Por invitarnos nuevamente Bienvenido Gracias Eduardo Gracias Gracias por estar con nosotros Gracias nuevamente por compartir Las tradiciones paseñas Hace un tiempo hablábamos Acerca de cómo se prepara La yaucha De dónde viene Quiénes traen estas tradiciones Y las yauchas Que son tan tradicionales De la paz En este día Para todos los paseños Edurdito Cuéntales por favor Bueno Esta es una tradición Paseña La yaucha Junto con la mazaqueta Esto viene preparado Desde mis bisabuelos Yo tengo 56 años Y antes de Fielasca Ya había estas yauchas Han comido La primera esposa De Paz Extensoro Doña Carmela Sesuto De Paz Extensoro Hernán Silesuazo Entre los presidentes García Mesa Ha comido Don Armando Escobar Uri Uno de los buenos alcaldes Raúl Salmón de la Baza Donald McLean Mario Mercado Y entre los futbolistas El Divino Parenchi Parenchi estuvo por allá también Claro Divino Parenchi Han comido Bastantes personalidades Incluso Los que preparaban Eran mentadas Las yaucheras Como por decirte En la calle Santa Cruz Y ya Habían las antenas Dos señoras saltotas Una de ellas Se llamaba Victoria Las famosas antenas Que vendían en ese lugar Había la casera La llantabaja La llantabaja Doña Alicia Borda Era la llantabaja Porque tenía una pianita Y su horno estaba En la Linares Y 23 de Marzo Luego la otra famosa Yauchera De poliera Como esta preciosa Era Doña Florentina Era Doña Florentina En la Tío Bamba Y Soy Los Flores Tenemos también otra La Quincona En ese tiempo Se conocía por los sobrenombres La Quincona En Tembladerán La Quincona Seguramente Grandota Sí Una Mastucota La Mastucota Y la Mastucota La Mastucota La Mastucota La Mastucota La Mastucota En la Uchumayo En la Yunga Es la Mastucota Es la Mastucota La Mastucota Era más bajita La Mastucota He tenido el gusto De conocerla A la llantabaja A las antenas A Doña Florentina A la Moca Jacinta Y a la Quincona La Se Conocita Cuatro Y esta yaucha Se está hecha Por mi tía Que le decían La Huacanaira En la famosa En el tradicional Vario de Higini Gran Poder Ahora ya estamos En Tembladerán Bueno Gracias Esta yaucha Se prepara Por si acaso La masa A las ocho De la noche Se chapea Y sacamos A las tres De la mañana Porque tiene que madurar Siete horas Está pintado Con ají Y queso Dígame ¿En qué parte Ustedes Específicamente De La Paz Están en Tembladerán ¿Pero en qué lugar? Al lado del Mercado Bolívar Tradicional Paseño también El Mercado Bolívar El Mercado El Estadio Bolívar Más allá Al lado del Mercado Bolívar Jaime Freire Veinte y quince Al lado Al lado Literalmente al lado Antes esto se vendía En la calle Colombia Ahora al lado De la actual Universidad Utebet Donde dice Cámara de Comercio Ahí se vendía Estas yauchas Pero hasta el día de hoy Muchas caseritas Todavía van a los hornos Para poder En distintas esquinas De nuestra ciudad Ofrecer la tradicional Yauchita Evidentemente Van a encontrar Hasta las cuatro de la tarde Van a encontrar yauchas En canastas Pero la tradición Paseña es vender En estas cajas En estos hornitos Para mantener el calor Ahí se metía el fuego O la brasa Para mantener el calor Pero la yaucha Se come a partir De las seis de la mañana Máximo nueve Nueve y media De la mañana Con su api Algunos quieren Con su café Un deleite Para el paladar Y la yaucha caliente Que rico Ahora van a encontrar En todo lugar Pero no van a encontrar Con queso Van a encontrar con engrudo Este está con quesito Lo visitamos Cualquier momento Y aquí tenemos Para que se deleiten También A Gracias Mientras don Eduardo Les entrega las yauchas Muchas gracias don Eduardo Mientras Se están quedando Nuestros invitados Acá en el estudio En Cochabamba Martín Col Que también Algunos de los residentes Paseños Han festejado Y han lanzado La casa por la ventana En este 16 de julio Cuéntanos por favor Sí Héctor Claro muestra De que eso ocurrió Por la tarima Que todavía permanece Aquí de la serenata Que se generó Ayer En la plaza del Granado Como ustedes pueden apreciar Después de la fiesta Hoy viene el momento En reflexión también Pero además Acompañado de un rico api Aquí en la plaza del Granado Hay muchísimas personas Que desde temprano Pasan un momento agradable Desayunando Calientito Y recordando También Algunos Algunas partes De su vida No solamente como paseños Sino muchos cochabambinos Que visitan La Paz Y que siempre tienen Un marco agradable Por ejemplo De esta hermosa ciudad De nuestro país Les voy a presentar Algunos cochabambinos Por ejemplo El padre Linton Guzmán Que está ahí al fondo Que es padre rector De la capilla De Santa Teresa Padre ¿Cómo está? Buenos días Un saludo a todos los paseños Hoy día ¿No es cierto? Hay fiesta grande Desde luego que sí A los paseños Estamos festejando nosotros Tomando el api Después de la misa Que hemos tenido A las 5 de la mañana Así que los paseños Pues hoy día De fiesta ¿No es cierto? Muchas felicidades Para todos ellos Un fuerte abrazo Me imagino que El sentimiento es el mismo ¿No es cierto? Felicitar a nuestros hermanos paseños Sí, claro Y que sí Porque hoy es su Su Y grito Y libertario Y justamente Lo han Lo han Y penalizado bien Han utilizado La fiesta De la Y virgen del Carmen Y ella Y les ha Y bendecido Para los gritos libertarios Muchísimas gracias Bueno, así algunos criterios Se dejan sentir Señora de La Paz ¿No? Pero me imagino Que tiene varios amigos paseños ¿No? Muy bien, querido Martín Te agradezco mucho Por este contacto Muy bien, gracias Gracias, querido Martín Por este contacto Desde Cochabamba Todos los residentes paseños No solo en Cochabamba Sino en diferentes puntos De La Paz Han festejado Y mil, mil felicidades Porque esto es parte De lo que nosotros tenemos En la hermosa Tierra Chucuta Richard ¡Ay, qué lindo! ¡Que viva La Paz! ¡Que viva La Paz! ¡Cayaaya La Paz! ¡Cayaaya Chupiago! ¡Gloria Murillo! ¡Gloria Murillo! ¡Qué lindo! Quiero agradecer A la señora Angélica Señora Angélica De aquí de más Es una cita obligada Para todos los paseños Nos vamos al mercado Antofagasta Sábado tipo 10 de la mañana Ahí nos vemos Gracias por permitirnos Disfrutar de este Riquísimo y tan tradicional Salud de Chola Gracias, Angélica Muchas gracias ¡Viva La Paz! Don Eduardo García Que nos ha tenido Estas exquisitas Lauchas Que están ahí Vendiéndose En Tembladerán Y en la zona de Subogachi Muchísimas gracias A Don Eduardo ¡Que viva La Paz! Don Eduardo Que viva La Paz Para terminar Quiero decirle que esta yaucha Ha ganado en dos oportunidades El primer premio Uno en la gestión De Don Zagur Salmón Y el otro en la gestión De Doña Enziqueto Yoba El primer premio En las dos veces A la mejor yaucha De la ciudad La mejor yaucha Gracias ambos por acompañarnos Cerramos estas entrevistas Exquisitas De verdad Siete con treinta y cuatro Hay más que en el día Mitigar de una vez por todas Este mal que tanto daño Le está causando A la población Buenos días Bienvenida Buenos días Es un placer Es un placer estar en el canal Y como usted ha manifestado El día de ayer Se ha posicionado En la centralidad Del debate En la centralidad De la reflexión Del gobierno El problema Del feminicidio Hemos concluido Con un decálogo Que concreta Un plan Nacional Porque es un problema Este espacio es dirigido Para usted Así que preste mucha atención Por favor Y a continuación Le vamos a mostrar Cuál es la pregunta Que le vamos a hacer Al profesional Que nos visite el día de hoy Vamos a dar lectura Pregunta al abogado Hoy nuestro especialista El abogado Edson Foronda Nos habla sobre La custodia de los hijos Y acuerdos Entre padres ¿Tienes dudas Sobre este tema? Envía tus inquietudes En los comentarios De este post Pregunta al abogado Ya sabes En Facebook Al día Bolivisión Empieza a preguntar Si usted tiene dudas Sobre la custodia De los hijos Y los acuerdos Que debe existir Entre los padres Damos la bienvenida Al doctor Edson Foronda Abogado Especialista En este tema Y vamos a conversar Con él Sobre el mismo ¿Cómo está? Buenos días Bienvenido Muy buenos días Gracias por la invitación Muy bien Hemos empezado Hablando Hace extracámaras De todos estos temas Que son sensibles Y son muy delicados Cuando estamos hablando De la familia Es así ¿No es cierto doctor? Definitivamente El tema familiar Es un tema Extremadamente Delicado No muy complicado A lo mejor Pero un tema Extremadamente delicado Porque afloran Las emociones Los sentimientos Y desde luego Se busca el bienestar Del menor Y la pregunta es Cuando determinadas Parejas se separan ¿Quién se queda Con los niños? Definitivamente El tema de la guardia Es un tema muy sensible Pues este tema De la guardia Se lo define Tanto en los procesos De divorcio En los procesos De asistencia familiar O en un proceso De guardia Propiamente dicho Y este proceso Se lo define Previa valoración Biosicosocial Que se hace a los menores Hablemos En la realidad De los casos Usualmente Quien se queda Con la guardia y custodia En los procesos Es la mujer Usualmente No, no, no Es algo que esté establecido De acuerdo a la ley Pero es usualmente Lo que ocurre Cuando entran en conciliación Las parejas Papá y mamá ¿Pueden definir Quien se queda Con la guardia? En realidad Existen dos fases Propiamente dichas En las que se define La guardia y custodia Una es en el proceso De asistencia familiar Cuando yo solicito Asistencia familiar Y eso me lo dice El artículo 222 El juez público De familia Tiene competencia Excepcionalmente En este proceso Para otorgar La guardia y custodia Pero el otro proceso El proceso delicado En el cual se pelea O es un botín de guerra Vamos a llamarlo así Al menor Es el proceso de divorcio En el proceso de divorcio Existe una etapa fundamental Una audiencia Que se denomina Medidas provisionales Prevista por el artículo 212 Del código de las familias Donde Es el juez Quien determina Con quien se ha de quedar El menor Previa Y eso debería ser Una norma expresa Previa valoración Biosicosocial Al menor En los acuerdos Sin embargo Ambos progenitores Pueden ponerse de acuerdo Respecto a con quien Quieren que se quede El menor Sin escucharlo previamente Siquiera al menor Pero no debería existir aquello Este acuerdo ¿Y qué pasa con los niños? ¿Qué quieren ellos? En realidad Y eso marca la norma El artículo 36 Del código de las familias Manifiesta Que en todos los procesos Donde intervenga un menor El menor debe ser escuchado Escuchado Significa que mediante Los mecanismos legales Mediante el peritaje De zigor Que es un examen Biosicosocial Una evaluación psicológica Se emite un criterio Recomendamos que este menor Este con su papá O con su mamá A eso se refiere Como se lo escucha No a una Pregunta directa Respecto a decirle Con quien Porque el menor Desde luego Puede ser manipulado Exacto Este es un tema También que quiero Tocarlo con usted La manipulación Influenciar a los niños Esto es un delito Definitivamente si La manipulación Constituye alienación parental No podemos utilizar A un menor Para satisfacer Nuestras ansias De venganza O de molestias A la otra parte Precisamente Ese es el objetivo De realizar Estas evaluaciones Para determinar La tenencia Sin embargo Cabe aclarar Lo siguiente Un examen Biosicosocial Tiene un costo Tiene un costo Que para quien Está pidiendo pensiones Para quien está pidiendo 400 bolivianos Pagar otros 400 Para realizar esta evaluación Porque tengo 2, 3 hijos Se presenta Incómodo Se presenta costoso Y muchas veces No se los realiza Por esas circunstancias Yo como madre Como padre Veo que mis hijos No están bien Son abandonados No reciben alimento Por ejemplo Por así decirlo ¿Puedo denunciar? ¿Cuál es el proceso Que debería seguir? ¿Tengo que munirme De pruebas Para poder quitarle La custodia a mi pareja? En el tema De la custodia Como tal Existen diversos Mecanismos Para revertir la guardia y custodia Primero Se supondría Que para haber Otorgado la guardia y custodia Se debería haber Realizado una previa valoración Y el menor Supuestamente Está con el mejor De los progenitores O con quien Puede darle Mejores condiciones De vida económica Sociales Etcétera Tengo la obligación De cuidar Y eso dice la ley De cuidar Que mi hijo Tenga un buen desarrollo En el caso De que yo no cuya Puedo tomar las acciones En el mismo proceso Para denunciar Que no está Teniendo este cuidado Doctor Las mujeres Una vez que se Separan Que se divorcian Tienen derecho A rehacer su vida Pueden tener otra pareja Pero ¿Qué pasa Cuando hay un hostigamiento De parte del varón? Ah Si tú Rehaces tu vida Con esa persona O si sales Te quito a mis hijos Lo que pasa es lo siguiente Tanto los varones Como las mujeres Tienen derecho A hacer nuevamente su vida ¿No? A tener una nueva pareja A tener otros hijos Etcétera Y lamentablemente El común denominador Del varón Es que decir A ver Estás con otra pareja Es un irresponsable Te he visto a las Doce de la noche En tal lugar No lo estás cuidando amigo Te voy a quitar amigo Entonces ante esa circunstancia La mujer puede pedir El desguardo de sus derechos Esos derechos En materia familiar Previstos por los artículos Dos doce Se llaman medidas cautelares Quiero que esta persona No se acerque a mi Y en el caso también Que nos ponemos de los varones Ocurre lo mismo Rehace su vida Y la mujer Ándonos Si es con ella No los llevas a mis hijos Ocurre eso Quiero mostrarle por favor Las redes sociales Realmente nos están Bombardeando con preguntas Las personas Porque es un tema Realmente delicado Ahí está Y mañana van a ser resueltas Doctor le pido por favor Es su tiempo Para que dé lectura A todas estas preguntas Y pueda irlas resolviendo Y mañana en una entrevista Nuevamente en Pregunta al Abogado Vamos a estar Absolviendo todas las dudas Que tiene la gente Con el mayor de los gustos Muy bien El doctor Eso Foronda En el Abogado Pregunta por supuesto Estamos acá Para darle a usted Todas las respuestas Que tiene Todas las dudas Sobre estos temas Reporteros al día Son ciudadanos como usted Que graban en sus celulares Y nos envían información A través del WhatsApp 76708585 El siguiente reporte Nos enviaron desde la zona Villa Copacabana En la ciudad de La Paz Los vecinos piden A las autoridades correspondientes Para una pronta solución A este parque de diversión Que se encuentre en malas condiciones Además han indicado Que varios niños Ya se accidentaron Miren como está De verdad Terrible Por favor Pedimos al municipio Esta próxima Este lugar Reiteramos En la zona de Villa Copacabana Estas imágenes Corresponden a la zona Villa Mercedes De la ciudad de La Alto Se puede apreciar Que el agua potable Llega así En estas condiciones Totalmente turbe Y esto podría causar daños A la salud Piden una solución A nuestros queridos amigos De la instancia correspondiente 76708585 Seguimos revisando Más de reporteros al día Señor director Cuando usted quiera Muchas gracias Esta denuncia Nos llegó desde la zona 16 de julio De la ciudad de La Alto Donde los vecinos Denuncian a las personas Inconscientes Que dejan la basura En la acera Provocando un mal aspecto Pero además Es un foco de contaminación Señores Piden contenedores En esta ciudad Reporteros al día Es la red de reporteros Ciudadanos Para televisión Más grande del país Nuestra Rupertita Rupertita No puede faltar No puede faltar Hola cebritas Bienvenidas 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 cebras Hola Qué único Ícono de la paz Sí 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 ¿Cómo marchan? ¿Cómo han marchado ayer? ¿Cómo han desfilado? Claro Buenos días ¿Cómo están? Mi queridísimo Héctor ¿Cómo están? Nosotros Nos vamos a enseñar ¿Cómo desfilan las cebritas? ¿Cómo desfilan? ¿Cómo desfilan? Primero en las cabecitas Las cabezas Y luego tus manos Hasta la altura del pecho ¿Listo? Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro La paz Que en este día De julio El que mejor desfila es Richard A ver, venga ¡Bienvenidas cebritas! Felicidades Oye, no, son un patrimonio Ya son mayores de edad Dieciocho años Dieciocho años Yo al año voy a desfilar De cebrita De cebrita Quiero verte Muy bien Voy a pedir una felicitación correspondiente Mi sueño es desfilar como las cebritas Te digo, ¿eh? Exacto Palabra hecha jamás deshecha Profecho Eso ¿Qué quieren decirle a La Paz? A ver Bueno, primeramente ¿Qué tal? Muy buenos días Niños Niños y niñas Que nos están viendo ahí en sus casitas Tomando ya tal vez recién su desayuno De decirles a nuestra querida La Paz Que la amamos Que la cuidamos Y que la queremos mucho Seamos parte del cambio Día tras día Con nuestro ejemplo también Y todo lo que nosotros podemos brindarles Es todo nuestro amor Y todo nuestro cariño Nuestro respeto ¡Bravo! A ver, ¿qué quieren decirle? 18 años, chicos Ha sido una etapa muy difícil Especialmente cuando han atravesado Por la edad del burro ¿Eran burros? No No, pero hay burros Una vez me ha seguido un burro Yo pensé que era por Lina No por burro Pues no había pasado por la febrera Y yo te echa la guapa así en casa del burro Y te estaba molestando Y tú que era mucho No, no Dilo, dilo, dilo No, estamos en una edad de protección Pasa, vamos, dilo Pasa, vamos, dilo A ver, tú di tu No, no, no Eso es cierto Bueno, señoras y señores Con estas cebritas tan lindas Que nos van a comer esta mañana Nos vamos directamente Hasta nuestra unidad móvil Allá se encuentra la banda estudiantil Ignacio de León Que nos visita desde Oruro Que también quieren rendir un homenaje A la paz, ¿les parece? ¡Qué lindo! ¡Es un buen día! A ver, vamos a ver Se lo llamó Y por favor ¡Que suene la música! ¡Marchando! ¡Yas! 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 Bueno, en definitiva Nosotros felices y contentos Por recibir a esta banda espectacular Que es de Oruro Que llegan precisamente Cien de ellos Entre estudiantes de primaria De todo el ciclo En realidad De todo el ciclo primaria Pero de los diferentes cursos El profesor José está con nosotros Esta unidad educativa Que nos visita Para celebrar los 110 años O 210 años de la paz ¿Cómo está profesor? Muy bien Contentos de poder compartir Con esta hermosa ciudad de la paz 210 años de gesta libertaria Y la verdad Muy emocionados Por querer compartir con ustedes Este aniversario Bueno, llegan de este Oruro Háblenos un poquito De la unidad educativa ¿Cuántos son? Estamos viendo a pequeñitos En realidad acá Alguien me decía por ahí Que a estos niños No les entregan biberón Les entregan directamente La boquilla ¿No? Verdad Sí Puede aparecer Los televidentes Los niños son De verdad Desde los 5 años Que están Integrando la banda En realidad Sí Somos una prestigiosa banda Hemos ganando Hemos ganado muchos concursos En la ciudad de Oruro En la ciudad de Cochabamba También Y bueno Contentos de querer compartir Con ustedes Muy bien La banda estudiantil De primaria Ignacio León Que está con nosotros Quiero hablar con los más chiquititos Les comento chicos Miren Este tamaño No llegan ni a mi cintura Pero ya saben tocar obviamente El clarín ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bastián Bastián Dice que no te llamas Sebastián Porque es muy chiquito ¿No? Te han cortado el nombre ¿O no? ¿Todo bien? ¿Me lo puedes tocar un poquito? Sí A ver A ver ¿Qué puedes tocar? Una marcha ¿Sí? A ver Va a tocar Bastián La marcha A ver Vamos No No sé No, no sabes Primero Tienes que ensayar con el profe Sí Muy bien Acá están Pero no solamente les quiero mostrar A los niños Que tienen desde 5 o 6 años Y por supuesto Son de los diferentes cursos De primaria Miren lo que se han venido acá Todos los papás Están utilizando todos y todas sus celulares Para grabar este momento Porque se han venido a celebrar Los 210 años de la gesta libertaria de La Paz ¿Cómo están? Bien ¿Qué tal La Paz? Vino Vino A celebrar con los paseños ¿No? Sí A ver Vamos a gritar a la cuenta de 3 todos Felicidades Lapa ¿Les parece? Una Dos Tres Felicidades La Paz ¿Quién los saluda? Oruro Eso Ahí está La gente entonces de Oruro Por todo este sector Él es el papá de Bastián ¿Cierto? Y me decía que usted no le ha dado biberón Sino le ha dado boquilla Y tiene que aprender a tocar Evidentemente desde este Muy chiquito No, eso No puede dar a su hijo A mí es un orgullo A mí es un orgullo tenerlo a él Y tenemos desde tan pequeño La verdad, encantado con el Ahí está Entonces La banda de música De la estudiantil Estación León La banda de música Y es un orgullo tenerlo a él Y es un orgullo tenerlo a él La banda de música La banda de música Hay un orgullo terreno Y es otro um León Y es un orgullo tenerlo a él ¡Gracias! 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 Los abanderados, ¡qué lindo! ¡Qué lindo espectáculo! ¡Qué bonito! Toda Bolivia se une para poder rendir este homenaje a la paz. Bueno, ahí está entonces. Diferentes formas de desfilar, ¿no? Ya para ir cerrando. ¿Cómo desfilan las chicas? A ver, por ejemplo. Las cebritas, ¿cómo desfilan? Ya hemos visto. A ver, una cebrita coqueta, ¿cómo desfilaría una cebrita coqueta? ¡Ay, qué lindo! Las que desfilan en las instituciones. No, de la promoción. Con la cartera, ¿no? Los que desfilan obligados. ¿También? Las coquetas, ¿cómo desfilan? Porzando la foto. Con la cartera. Desmarcando filas, ¿no? Sí. Diferentes formas de desfilar, de rendir un homenaje a la paz también en este su aniversario. Por supuesto. Un aplauso para la mamá. ¡Felicidades! ¡Gracias, Cerritas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Cerritas! ¡Gracias! De verdad, nosotros agradecidos por su presencia, Chicocos y Chicocas. ¡Muchas gracias, Cerritas! ¡Gracias, Cerritas! Ciudad de León, toda primaria que se ha venido para render este homenaje a la Ciudad de La Paz. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Continuamos con más acá en la Revista al Día! Gracias, chicos, artistas internacionales que nos acompañan en el escenario de la Revista al Día. Katy Jara está con nosotros y todo su equipo, chicos. ¡Buenos días! ¿Cómo estás, Katy? ¡Qué guapa! ¡Qué simpática! Gracias, Héctor. Hoy estamos los dos combinadísimos. Sí, estamos ahí emparejaditos. Hoy contenta, de verdad. Gracias por la invitación aquí a la Revista. Feliz de estar nuevamente en Bolivia, en La Paz. Muy contenta. Y contarte que hoy vamos a estar en Oruro, en Huachacaya, en Centro Berlín, con toda nuestra gente allá de Oruro. Un beso grande para todos. Felices de estar aquí. Y nos están preguntando mucho cuándo en La Paz. Si vamos a estar en La Paz. Bueno, en esta gira no vamos a estar en la Ciudad de La Paz, pero vamos a regresar en septiembre, del 12 al 15 de septiembre. Vamos a tener una gira donde sí vamos a estar en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz y en Sucre. En Sucre. Así que ya saben. Y bueno, para que puedan saber más de nosotros, para eventos, a nuestra amiga Mari, de Maries Producciones. Pueden comunicarse con ella. Nosotros inmediatamente nos venimos a Bolivia. Oye, querida Katy, cuéntame, por favor, ¿cómo están los chicos y todos ustedes avanzando en proyectos musicales? Me imagino que tienen algo nuevo o algún estreno. Sí, bueno, hemos estrenado en este último mes dos canciones que es Jamás Te Olvidaré, que es una canción pues dedicada a esos amores que ya se fueron, que se enamoraron de otra persona. Pero nosotros buenamente le ofrecemos la amistad, nada más Jamás Te Olvidaré. Está también Sal de mi Vida, que es una canción que hemos, en donde fusionamos la base percusiva de la cumbia, que fusionamos la cumbia con el caporal boliviano de ustedes. Así que esperemos que les esté gustando esta canción. Ya está por llegar al medio millón de visitas cada una de estas canciones. Están teniendo mucha escogida. Y bueno, y con los éxitos de siempre, corazoncito, déjeme sufrir, vas a llorar. Ya vienen más primicias musicales, más canciones para las chicas románticas con ese corazón enamorada. Muy bien, querida Katy. Son las ocho de la mañana con veintinueve minutos. Katy Jara en el escenario de Al Día, Música, y bienvenidos una vez más. Gracias. Gracias. Te juro que jamás te olvidaré, que no podré borrarte de mi vida. No eres para mí, aquel amor, aquel que aunque quisiera no se olvida. Y ahora que ya tienes otro amor, me queda solamente ser mi amiga. Y aunque mi corazón llora por dentro, yo tengo que olvidarme de tus besos. Tú ya no estás, tú ya no estás más a mi lado. Y no volverás, no volverás. Tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás más a mi lado. Como les digo al corazón que te has marchado, tú ya no estás, tú ya no estás más a mi lado. Te juro que jamás te olvidaré. Te juro que jamás te olvidaré, que no podré borrarte de mi vida. No eres para mí, aquel amor, aquel que aunque quisiera no se olvida. Y ahora que ya tienes otro amor, me queda solamente ser tu amiga. Y aunque mi corazón sangra por dentro, yo tengo que olvidarme de tus besos. Tú ya no estás, tú ya no estás aquí a mi lado. Como les digo al corazón que te has marchado. Tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí a mi lado. Como les digo al corazón que te has marchado. Tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás más a mi lado. Y no volverás. No volverás. Bienvenidos a la cocina del día. Ahora estamos en el Montículo festejando a mi ciudad de La Paz. Festejando a todos ustedes y dándoles un abrazo de todo corazón a todos los paseños. Muchas felicidades. Bueno, sí, en definitiva, después de haber tenido música, después de haber tenido danza, ahora nos toca comer, alimentarnos, pero a lo paseño. Por supuesto, invitado especial. ¿Qué beso es, Roberto Sosa? Gracias por la invitación, amigos. Vamos a preparar un delicioso queso macha en el día de La Paz. Felicidades a todos los paseños. Chocutas de corazón como soy yo. Vamos con los ingredientes. Ingredientes en pantalla. ¡Vamos! ¡Eso es muy bien! Porque para hacer esta rica queso macha vamos a necesitar queso criollo, choclos, vamos a estar habas, arvejas y opcional. Vamos a estar orégano, comino, leche, ají, ají, amarillo y una hierba importante que se llama guacataya. No sé si está en el mismo orden de la pantalla. Ahorita lo tengo para ver, pero no importa. La idea es que estén todos los ingredientes y vamos a hacer paso a paso. Mira, ¿cómo vamos a comenzar? ¿Con qué vamos a empezar, gatito? A ver, acá está la cebollita con aceite que has puesto a la sartén. Y he comenzado la cebolla hasta que se caramelice, ¿ya? Eso he comenzado, tarda un poquitito, pues he comenzado antes, ¿no? Aquí, ¿qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar el ají amarillo. Ají amarillo. ¡Qué rico! ¡Rico está, ¿no? ¡Qué rico, sí! ¿Qué tiempo de cocción? Bueno, más o menos el ají amarillo ya está cocido, ¿ya? Pero sí tiene que cocer hasta que se integren bien los sabores. Además que faltan ingredientes también acá, ¿no? Eh, faltan ingredientes un poquito más para poner, ¿no? Ya, ahí le vamos a agregar, mira. A ver, arvejitas. ¿Avas? 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 Y el ingrediente principal, las arvejas es opcional. Eso depende de cada familia. Le he puesto arvejas porque preparo sin arvejas, me llaman, es con arvejas. Preparo con arvejas, me llaman otros, me dicen sin arvejas. Es opcional la arveja. Muy bien, pero el plato tradicional con avitas, lo primordial. Con avitas, claro que sí. Tenemos también tomatito, que también esto es opcional. El tomate también es opcional. En mi familia... Sí, no me había visto con tomate. Claro, en mi familia, en mi familia lo hacían con tomate, pero mis abuelos no, digamos. Pero yo le pongo tomatito porque le da un sabor que sí, sí aporta muchísimo. ¿En torno a condimentos? ¿En torno a condimentos? Condimentos, le vamos a agregar cominito, una pizquita de cominito. Le vamos a agregar, ¿sabes qué? La hierba guacatalla. Esto sí es muy importante. Harta, oye. Harta, le voy a guardar un poquitito para adornar. Y con respecto al queso es algo parecido, mira. Le vamos a poner primero la mitad. No le pongo todo porque se pierde. Entonces le voy a poner el quesito. Rosadito, pellizcado. Pellizcadito, pellizcadito, sí, pellizcadito. Mira aquí, el chef ha puesto un poquitito de quesos cortaditos, ¿no? Ahora sí, hasta aquí es mi parte que yo me la sé bien. Pero he traído pues a una persona que sabe muy bien sobre esto y Roberto Tercero del Pacito. Bueno, antes, pero de seguir con la receta, tenemos consejos, ¿verdad? Richard, ahí en estudio, ¿de qué se trata? Se trata de Gino Man. ¡Bum, bam, gatito! Ya estamos preparando la... Ya estamos terminando de preparar la preparación. ¿Qué le ponemos, chef? Le vamos a colocar un poquito de leche, que es un secreto muy... Bueno, algunos también le pueden colocar también leche evaporada, pero lo original siempre sí con leche. Es muy delicioso. Obviamente que sí, natural. Le vamos a agregar un poquito, un chorrito de leche, para que le dé, que sea esto caldoso y que sea húmedo. Y nos va a caer muy bien en esta época de frío. Este es un plato para la época de invierno. Bueno, obviamente que sí, lo hacemos en Semana Santa también. Algunas personas me van a decir, tal vez lo hacemos con chichipa o lo hacemos con alguna hierba, pero... Puede ser también con quiquiña, lo probé también y se ve muy delicioso. Perfecto. A ver, a ver, la pregunta, ¿cuál es? Siempre dicen, ¿se sirve la papita con cáscara o sin cáscara? Es al gusto. Usted puede, deshaciéndose la papa con cáscara, para mí me encanta. ¿Usted le gusta con cáscara? Con cáscara, igual, pero hay personas que no. Bueno, mientras vamos armando el platito, querido chef. Bueno, pues vamos armando el platito y vamos a otro sector en la revista del día. Seña para el pargón, mamacita. Seña para el pargón. ¡Hey! ¡Hey! Y nos vamos con las manos arriba. ¡Eso! 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 Destrozaste mi corazón, ¿por qué le hiciste? ¡Ay, cómo duele verte con otra! ¡Te maldigo, maldito amor, ¿por qué le hiciste? Si yo te amaba con toda mi alma. Corazoncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho, puro fe ingrato, que no vale nada. Corazoncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho, puro fe ingrato, que no vale nada. Te darás cuenta que mi amor sí valía la pena. ¡Oye! Salud. Cuando me vayan de aquí, vas a llorar, no supiste valorar mi cariño. Te quedarás solito, rogarás que vuelva, te ardecerás y yo estaré, en brazos de otro cariño. Te quedarás solito, rogarás que vuelva, te ardecerás y yo estaré, en brazos de otro cariño. Vas a llorar por mi amor, vas a implorarme que te perdoné, recordarás que mi amor sí vale la pena. ¡Es Katy Katy! ¡Katy Jara! Sí, señor, sí, 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 mi querida paseñita, tenemos mucho más para compartir en este Día de la Paz Bajo Confianza con nosotros. Qué lindo, epa, qué look que traes hoy día, ¿no? Gracias, buen día. Muchas gracias. ¿Todos paseños? Todos paseños. Qué bueno, felicitaciones, ¿ah? Muchas gracias, felices y orgullosos de ser paseños. Bueno, con muchas actividades seguramente. Claro que sí, yo hoy día te cuento estrenando el tema en honor a la paz, que titula La Paz. ¿Van a estrenar una canción para La Paz? ¡Qué bueno! Vamos, bien, bien, vamos a confiarse entonces. No, faltaba más, por favor, lo escuchemos. Y después hablamos un poquito, vamos a dar... Primero con la música. Claro, y vamos a ver qué nos ha parecido y vamos a hacer algunas preguntas. ¡Va confianza acá en nuestro aniversario! ¡Viva La Paz! Mística ciudad de La Paz Mística ciudad, dame más Mística ciudad de La Paz Mística ciudad, dame más Otra vez el aliento del viento a mi consciente viene a soplar. Tiempo la fiesta en los antiguos, en mi cabeza puede resonar una que da... Ah, ah, una zapoña al viento, un tambor intenso, mi corazón lo siento, desde luego está tenso. La paz en el alma cuando veo tus montañas, la paz, la paz, yo nací de tus entrañas. Mística ciudad de La Paz Mística ciudad, dame más Mística ciudad, dame más Mística ciudad de La Paz Mística ciudad, dame más Estoy bravo y bajo fianza en la casa. Esta es la paz, la ciudad estelar, la ciudad solar De subidas y bajadas, poesía milenaria, dibujar de sus montañas Arriba el viento, abajo el tiempo, y en cada momento Mi historia se refleja como en un espejo Así es como te siento aquí, bien adentro Ayaya por siempre, mi Pachamama Esos de la ambas, ciudad de la paz, con tu mundo blanco Dime Lili Man, es un sueño feliz, historia de piedra No quiero morirme sin volverte a ver, ni la paz del alma No quiero morirme sin volverte a ver, ni yo que hago marca Mística ciudad de la paz Mística ciudad, dame más Mística ciudad de la paz Mística ciudad, dame más Mística ciudad de la paz Mística ciudad, dame más Mística ciudad de la paz Mística ciudad, dame más Mística ciudad, dame más Mística ciudad, dame más Mística ciudad de la paz 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 ¡Oh, sí! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué hermoso! Los teléfonos, las casitas, los arbolitos Miren, al final de la montaña hay una cantidad Solo también ustedes, estas imágenes Las tradiciones, las morenadas, en fin Bueno, esto es La Paz, somos La Paz Gracias, hasta mañana, un abrazo ¡Felicidades! ¡Chao, Bolivia! ¡Chao, chicos! La revista al día fue auspiciada por Universidad Técnica Privada Cosmos House Inn, Apart Hotel, cinco estrellas En el corazón de Santa Cruz Disfruta de un sabor incomparable con Café Iguazú Allinomé, tan rápida, tan rica Y Anapki, Asociación Nacional de Productores de Quinoa Todas las mañanas que entra por mi ventana El Señor Sol Doy gracias a Dios por otro día más Buenos días de alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida 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 Buenos días a la vida